Alimentos para los peces ornamentales a cargo de Jennifer. Jennifer, muchas gracias por tu colaboración, por la buena vibra que has tenido con nosotros, enseñarnos un poquito y quedamos en tus manos por el tiempo que sea necesario. Adelante, mi hija linda. Ok, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y justamente yo quería agradecerle también a Leonardo y a todos los del grupo por esta iniciativa. Me ha parecido de lo mejor, lo más excelente que puede haber, o sea, permitirnos a nosotros un poco compartir nuestras experiencias, un poco nuestros conocimientos, de lo poco que sabemos. O sea, el mundo de la coreofilia es muy grande como para abarcarlo todo, ¿no? Entonces vamos a aprender todos los días, aprendemos algo nuevo, siempre, siempre. Entonces, yo ahorita les voy a compartir la presentación. Aquí tienen ustedes. Esta presentación prácticamente la hicimos con Cristian. Yo les voy a hablar un poquito de quiénes somos nosotros, ¿no? Como BioBlue. BioBlue nació en el año 2010. Ya tenemos algunos años, digamos, de trayectoria. Empezamos con unos poquitos productos. Esta es una iniciativa que la desarrollamos juntamente con Cristian Arenas. Yo quiero contarles un poquito de quiénes somos nosotros, un poco nuestra trayectoria, por qué nos dedicamos a esto. Básicamente, el desarrollador de los productos es Cristian. Cristian Arenas, él es químico de profesión, tiene un PhD en química justamente, una maestra en biología de la conservación. Y él es el desarrollador, o sea, digamos, la mente detrás del desarrollo de todos los productos que nosotros tenemos en BioBlue. Hay mucha ciencia, mucho desarrollo, mucha investigación detrás de todo lo que nosotros hacemos. En mi caso, yo les comento un poquito para quienes no me conocen. Mi nombre es Jennifer Vita Gómez. Yo manejo el área de marketing y ventas dentro de BioBlue. A mí me toca un poco la parte de socializar la marca y socializar los productos. Como les comentaba, esta es una iniciativa que nosotros hemos tenido. Tuvimos hace 10 años y empezamos con un acuario de venta. Y claro, fue todo a raíz de un problema que nosotros tuvimos cuando empezamos. Ya llevamos algunos años con peces y tuvimos un problema con unos peces. Alguien nos recomendó un medicamento, le colocamos tal cual nos fue las indicaciones de la persona que con la mejor de las intenciones nos indicó. Pero fue un poco el detonante de la creación de los productos, porque el momento que pusimos este medicamento, todos los peces murieron. O sea, fue algo muy difícil, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ese momento tomamos la decisión, considerando todos los conocimientos que tiene Christian, desarrollar nuestra línea de productos. O sea, justamente para poder dar al mercado, a la gente, a los aficionados, un producto que sea de calidad y que funcione. Funcione para lo que está pensado y está comercializándose. Entonces, un poquito ya en resumen, yo como les comentaba, yo soy diseñadora de profesión, diseñadora gráfica. He trabajado alrededor de 20 años en la industria farmacéutica. Entonces, yo conozco más o menos lo que es fármacos, medicamentos, aplicaciones. Esto, básicamente, en lo que es consumo humano, ¿no? Ahorita, como estábamos hablando de presentar algunos temas para lo que es, digamos, todas estas charlas de acoriofilia. Entonces, hemos optado por, digamos, la primera parte que es alimentando peces ornamentales. Entonces, esto, básicamente, viene a ser el primer paso para lograr un equilibrio dentro del acuario, un equilibrio dentro de lo que nosotros consideramos un acuario, establecido un acuario equilibrado, ¿no? Porque, como decíamos, los pilares, uno de los pilares de lo que es la acuariofilia es justamente eso, el que podamos tratar bien, el que podamos cuidar bien a nuestros peces, ¿no? Entonces, vamos con una pequeña, un poco de historia, ¿no? Generalmente, uno piensa que la acuariofilia es nueva, pero no, la acuariofilia data, digamos, empezamos a hablar desde el siglo X, el siglo XIII después de Cristo. Y la domesticación empezó prácticamente en China, ¿no? El hobby empezó un poco a desarrollarse a mediados del siglo XIX ya en Europa. Digamos que los chinos empezaron domesticando la carpa, ¿no? Lo que nosotros conocemos, lo que son los goldfish y todas sus variedades, ¿no? Fueron desarrollados en el Asia. Ahora bien, en Estados Unidos y en Europa, se comienzan a, digamos, empiezan a hacer la producción de trucha extensiva, de trucha de salmón para consumo humano. Entonces, empiezan los primeros intentos de fabricar unas dietas balanceadas para poder darles a los peces una, ayudarles en, digamos, que sea una producción de un engorde rápido, justamente pensado para la producción de consumo humano. Entonces, en la Universidad de Yale, en 1927, se establece una investigación formal en los Estados Unidos para lo que es producción de trucha. Pero recordemos que, por ejemplo, hay marcas justamente asiáticas, hablemos del caso de jícari. Jícari tiene una trayectoria, hablemos, de más de 100 años desarrollando productos balanceados para lo que es peces ornamentales. Entonces, tomamos en cuenta de que esto ya tiene bastante historia, ¿no? Ahora, dentro de la piscicultura se conocen bastante bien las necesidades de las especies comerciales, como son las truchas, los salmones, las pilafias, etc. Y se utilizan básicamente, como les comentaba, para aprovechar su productividad. Cada especie tiene sus únicas y particularidades y necesidades nutricionales. Cada especie y cada variedad dispone de unas dietas especiales, justamente para optimizar ese crecimiento, ese desarrollo que necesitan para una producción sostenible en el corto plazo. Ahora bien, ¿pero qué pasa con las peces ornamentales? Muchos de lo que nosotros conseguimos, sobre todo cuando iniciamos, no sabemos, no conocemos, empezamos a hacer la alimentación con lo que nos recomiendan muchas personas, con la mejor de las intenciones. Yo siempre considero que las personas trabajan con la mejor de las intenciones. Pero, ¿aló? Bueno, alguien está con el micrófono abierto. Pensé que estaban conversando. Entonces, les pongo, continuando con la charla, empezamos, como les comentaba, a alimentar a nuestros peces con los balanceados que nos dan. Muchos de esos balanceados son de paratrucha y paratilapia. Entonces, la pregunta es, ¿debemos alimentarlos con alimentos diseñados para peces de consumo humano, a nuestros peces ornamentales? Entonces, ¿podemos adaptar estos alimentos? Y, obviamente, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque todas las, porque alimentar a los peces, a nuestros peces de acuario con balanceados que no son específicamente desarrollados para ellos, puede traernos más de un problema, ¿no? Más de un problema. Ahora, hay diferentes necesidades nutricionales, ¿no? Los peces de la misma familia pueden tener hábitos alimenticios muy diferentes. Muchos son especializados y otros son más generalistas, ¿no? Entonces, hablemos de que, por ejemplo, serán carnívoros, otros serán maderbívoros, otros son omnívoros. Pero, en este caso, casi todos los peces son oportunistas. Si tienen la posibilidad, por ejemplo, de complementar su dieta, ya sea con otros peces, otro tipo de balanceados, lo van a hacer, lo van a comer. Porque eso, su primer instinto es de supervivencia, ¿ya? Lo cual nos da a nosotros toda la responsabilidad de poder generar el suficiente, digamos, una nutrición muy adecuada y específica para cada especie. Por ejemplo, tomemos ejemplos de los cíclidos del lago Tanganyika. La primera fotografía podemos ver, esa es una cifotilapia, lo que nosotros conocemos como, ¡ay! Se me fue el nombre. Que son netamente pisívoros, ¿no? Son peces que nosotros consideramos mucho lo que es el hobby. Hay peces que son especialistas, por ejemplo, que son come escamas. Y hay otros que son más vegetarianos, como en el caso de los tofeos. Ya, todos comparten un mismo nicho. Estamos hablando de los peces del lago Tanganyika, pero cada cual se ha especializado en un alimento muy específico para ellos. Ahora bien, ¿de qué depende la alimentación? Depende de la biología de cada especie, de su forma, de la forma de su boca y en qué parte del acuario ellos están, digamos, tienen su preferencia, ¿no? Los peces, por ejemplo, como vemos en la segunda fotografía y podemos ver la boca de un gupi. Los gupis se alimentan básicamente en la superficie. ¿Qué nos da a entender esto, no? Que esos son peces que se alimentan de bichitos que caen al agua, de animalitos que caen, justamente que se desarrollan en estas partes que reciben, que en su naturaleza reciben muchos, necesitan muchos, entonces están prácticamente casi a la superficie. Entonces, ellos tienen desarrollado una boca que es hacia arriba para poder comer. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de los peces gato, de los loricáridos, ¿no? Por ejemplo, las coridoras, al tener los barbillones, estos escarban en la arena y de ahí se alimentan. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que se alimentan de crustáceos, de los bichitos que hay, obviamente, dentro del agua, que al escarbar los sustratos tipo arena pueden levantarlos. Ahora, por ejemplo, los peces como los plecos que tienen esa boca con succión, dependiendo de la forma de la boca, es la alimentación. Muchos de ellos pueden ser carroñeros, se pueden alimentar de peces muertos, pero hay otros que son escritamente vegetarianos, o sea, que se alimentan de celulosas, se alimentan de los roncos. Y esto es importante saber, porque muchas veces cuando armamos un acuario plantado, ponemos raíces, ponemos plantas y ponemos estos peces. ¿Qué sucede? Que los peces a veces terminan comiéndose la celulosa de las plantas que están dentro del acuario o terminan levantando, moviendo decoración en su afán de comerse lo que ellos necesitan, ¿no? A ver, ¿los alevines comen lo mismo que los adultos? La respuesta es no. En el caso de los goldfish, los niveles óptimos de proteína varían del 43 al 47%, mientras que los adultos no necesitan tanta carga de proteína. ¿Por qué? Porque ya están desarrollados. La proteína les ayuda a los peces a desarrollarse y completar sus etapas de crecimiento, ¿no? En el caso de los adultos, necesitan apenas de un 28 a un 32% de proteína. Ahora bien, a los adultos pueden comer una vez al día, pero en el caso de los alevines es importante que se alimenten 3 a 4 o 5. Hay protocolos, por ejemplo, de cría de discos que se alimentan hasta 8 veces diarias. ¿Qué clase de alimento les podemos dar a nuestros peces? Entonces, existe, por ejemplo, en el mercado una amplia selección, se podría decir, de tipo de alimentos. Notemos los alimentos secos, que son generalmente alimentos balanceados, ¿no? Que vienen en presentaciones secas. Alimentos deshidratados, leofilizados. Existe también una parte de alimentos frescos y los alimentos vivos. Por sus características, también las podemos diferenciar. Hay alimentos que flotan. Por ejemplo, tienes peles que tú les pones y siguen flotando. O sea, tienen una particularidad de que no se llenan de agua rápidamente, de tal manera que siguen flotando para que los peces que comen en la superficie puedan consumirlos. Por ejemplo, alimentos específicos para golfis, alimentos específicos para betas que comen en la superficie. Hay los alimentos que se hunden, que son los excluidos, que también vienen en forma de pellets, pero se hunden. Tienen esa particularidad que permite que peces que coman ya sea en la mitad del acuario o en la parte, digamos, de abajo que puedan asentarse, puedan también comer. Hay los alimentos que se hunden y que flotan. Son las escamas, las hojuelas y los alimentos que se dispersan por todo el acuario, ¿no? Que en este caso pueden ser microalgas como las de spirulina o alimentos microgranulados. Ahora bien, por el tipo de producción. Los alimentos balanceados comerciales se utilizan con muchas finalidades, ¿no? Esto, por ejemplo, comentábamos, existe una ciencia detrás del desarrollo de los alimentos balanceados para acuario, tanto para acuario como para piscifactorías, ¿no? Tienes alimentos especializados para acuario. Tienes especializados para estanque de peces ornamentales, porque la forma de, digamos, de alimentar es diferente que en un acuario. Existen alimentos para producción, obviamente, de consumo humano. Hay alimentos balanceados caseros que también se pueden preparar. Y las papillas caseras también. Ahora bien, ¿qué es lo más óptimo? ¿Qué podemos escoger entre toda la variedad? ¿Qué deberíamos pensar al escoger los alimentos que vamos a darles a nuestros peces, no? Lo que yo sugeriría siempre es un alimento especializado, de buena calidad. Ahora bien, en la producción de papillas caseras, y muchas personas de aquí me van un poco a llamar la atención, porque se utiliza mucho y está muy generalizada la idea de que la papilla casera es lo mejor que les pueden dar, por ejemplo, en los discos. Pero hay que pensar que necesitas cumplir una cierta, digamos, unas ciertas características para que en realidad contribuya de una manera balanceada a la nutrición. Ahora bien, los alimentos de producción piscícola, que también se utilizan muchísimo en lo que es la producción de peces para acuario, son diseñados para engordar y para producir especies muy específicas, ¿no? Los alimentos para estanque tampoco son adecuados justamente para la alimentación en acuario. Ahora bien, alimentos comerciales para peces ornamentales, ¿no? Vienen en secos, a veces congelados y a veces en gel. Hay presentaciones, por ejemplo, y a mí me encanta, una de, creo que si no estoy mal, es de Tetra, la marca, que viene en forma de gel y que tú le puedes dar, es una forma muy fácil y muy palatable para ellos, ¿no? Tenemos los alimentos de uso general. Aquí, por ejemplo, yo puedo hablar de un alimento que mucho se utiliza en, digamos, que se utiliza porque se consigue fácilmente, es bastante económico y tiene unas características que son bastante aceptables como un alimento de, digamos, de mantenimiento y es el tetracolor. Es un alimento de uso general. Está diseñado para alimentar variedades de peces tropicales que se adaptan medianamente a las, un poco general, a ciertas condiciones básicas de alimentación de nuestros peces. A esto nosotros podemos complementar con alimentos premium y complementarios específicos para los peces que nosotros mantenemos en nuestro acuerdo. ¿Qué ventajas tiene? Que obviamente tiene una composición muy balanceada. Tienen, puedes encontrar cualquier variedad, cualquier calidad, este, de cualquier marca y tienes para escoger. La desventaja es que los precios son muchas veces muy altos. No siempre son muy palatables. Y ahora, lastimosamente, dadas las condiciones actuales, tampoco se pueden conseguir. O sea, son difíciles de conseguir porque no todo, lastimosamente en nuestro mercado, no podemos tener acceso a todo lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Ahora, dentro de lo que es los alimentos frescos, tienes los pescados blancos, camarones, conchas, moluscos. Tenemos los vegetales. Para el gorque se utiliza muchísimo y yo recomiendo también muchísimo el uso de vegetales semicocidos, ¿no? Lo que es espinaca, la selga, las arvejas, la zanahoria, por ejemplo, pepinillo, zucchini, para los peces de fondo que puedan comer, los que necesitan, todo lo que es celulosa. Tienes el brócoli, etcétera, ¿no? También tienes artemia descansulada y en este capítulo, en esta parte también puedo hablar, por ejemplo, de los alimentos como la dapnia, el tubifex, alimentos vivos, ¿no? Y también tienes carnes diversas, ¿ya? O sea, las ventajas es que son muy palatables, o sea, ¿qué significa palatable? Hay veces que la gente también me pregunta, ¿no? Palatable significa que los, sea cualquier especie de animal, le encuentre el gusto, o sea, que le guste, ¿ya? Eso es, digamos, hablamos de la palatabilidad. Y otra de las ventajas, aquí un poco retomando, que es que son poco costosos, son fáciles de conseguir. Yo puedo conseguir, por ejemplo, una libra de camarones versus un kilo de krill, o sea, el precio no tiene nada que ver. Es muy barato, se podría decir. Las desventajas es que no cubren todas las necesidades nutricionales y no son asimiladas por todas las especies. Tienen un problema de que pueden terminar enturbiendo el agua, pueden dañar el agua eventualmente, y pueden generar mayores niveles de amoníaco en un proceso de descomposición. O sea, de pronto yo, y yo un poco hago énfasis en las personas que alimentan, sobre todo con camarones. Los camarones, si bien es cierto, si no tienes un cuidadoso proceso para darles de alimentar, pueden ocasionarte intoxicaciones, pueden también ocasionarte problemas de tipo digestivo. Entonces, no es un alimento que uno pueda considerar para, digamos, para una alimentación a largo plazo. Ahora, dentro de los alimentos vivos, justamente hablando del, como les comentaba, tienes los insectos, moscas de la fruta, etcétera. También se consiguen larvas de insectos. Los bloodworms, los borbojos, que generalmente son alimentos que aquí se consiguen fácilmente, porque ya la gente se ha dedicado a reproducirlos, tiene cepas frescas todo el tiempo. Y básicamente puedes ayudarles alimentando a tus peces con este tipo de alimentos, ¿no? Como hablaba de las dapnias, las artemias, los copépodos, los gusanos, el grindal, el tuifex. Hay gente que también lo que hace es tomar las, lo que dices, del jardín y les da también de comer a los peces. Lo cual también es una buena opción siempre y cuando tú manejes una buena asepsia al momento de alimentar. Y también, como alimentos vivos para cierto tipo de peces, el whoopie de alimento es la opción más preferida de muchas personas, ¿no? Las ventajas es que pueden cubrir casi todas las necesidades nutricionales. Son muy palatables, o sea, a los peces les encanta comer otros peces. Las desventajas es que no siempre están disponibles y pueden ser relativamente costosos. O sea, en el caso de que no se consiga fácilmente. Y el, digamos, el problema más grave que yo he encontrado es que pueden ser portadores de enfermedades. Si yo tengo, por ejemplo, y muchas veces la gente a veces también te dice, ¿no? Yo le di de comer los whoopies al pececito, ¿qué le pasa? Entonces, claro, empezamos a ver que son portadores de parásitos, de enfermedades infecciosas. Entonces, tenemos que manejarlo esto con mucho cuidado. Dentro de los complementos alimentarios encontramos la harina de grisos, las algas nori, el polen, el ajo. El ajo es un excelente alimento para completar papillas, por ejemplo. También encontramos lo que es desaltadores de color y los probióticos. Ahora bien, dentro de los alimentos balanceados, que es al igual que para todos los vertebrados, me refiero a perros, gatos, hamsters, lo que sea que nosotros podamos tener este tipo de alimentos, los peces tienen también sus necesidades de los componentes nutricionales básicos. Todos necesitan grasas, carbohidratos, proteínas, lo que es minerales y vitaminas. Dentro de las grasas, son esenciales para el crecimiento de los peces. Son una fuente de energía y permiten la absorción de vitaminas liposolubles. Son precursores hormonales y tienen un rol fundamental en la reproducción porque les ayuda justamente a desarrollar los gametos, los huevos, les ayudan a tener a los machos una buena esperma y a las leandras una buena ovulación para que puedan tener unas buenas crías. Esto se enfoca mucho en la parte de lo que es reproducción. Cada especie tiene necesidades particulares de cantidad y calidad en la ingensa de grasas. Si, por ejemplo, nosotros elaboramos un alimento casero, ¿qué tipo de grasa es la que mi pez necesita? Entonces, hablemos de que las mejores grasas podrían ser las de origen animal, pero que venga de fuente de pescado. ¿De pescado? ¿Por qué? Porque son ricos en omegas. Los omegas son muy excelentes, por ejemplo, para el desarrollo de los peces. Pero en cambio, si, por ejemplo, utilizamos grasas de tipo animal, esto ocasiona muchas veces un problema de hígado graso porque los peces no pueden digerir esas grasas. Ahora, los niveles inadecuados, obviamente, siempre van a conducir a deficiencias de crecimiento o deficiencias de desarrollo en general. En el caso de los carbohidratos, pocas especies de peces aprovechan la energía de la celulosa. Sus requerimientos son poco conducidos porque no se ha hecho un estudio, digamos, muy específico en este caso. Pero se sabe que, obviamente, cualquier alimento que carezca de carbohidratos también incide en un desarrollo normal. El exceso, en cambio, de carbohidratos, o sea, si yo hago una dieta para un pez que necesita una mayor carga de proteína, le estoy interfiriendo con la digestibilidad. Reducimos la captación de proteínas y, obviamente, se propende un crecimiento normal del hígado. Esto tenemos que poner, básicamente, un énfasis en saber exactamente qué tipo de peces mantenemos en nuestro acuario. Y es por eso indispensable conocer ese tipo de, digamos, de necesidades que ellos tienen. Ahora, los carbohidratos, hay cierto tipo de carbohidratos que se utilizan actualmente como prebióticos. Estos carbohidratos son los betaglucanos. Ahora bien, estos, ¿qué es un prebiótico? Un prebiótico es un sustrato, se puede decir, donde se desarrolla una microbiota específica dentro del intestino. ¿Qué significa? O sea, la bacteria buena, los probióticos, que nosotros, por ejemplo, podemos aditar al acuario, que viven en el intestino de los peces. Y eso se aplica en muchas especies, y sobre todo, por ejemplo, hablemos en el caso de los humanos. Los probióticos sirven para que las bacterias puedan alimentarse dentro del intestino. Entonces, es muy importante mantener, por ejemplo, este tipo de carbohidratos dentro de las dietas de los peces. Porque favorecen e incrementan el, digamos, el sistema inmunológico de los peces. Ahora, las proteínas. Este es un tema que a mí me encanta, porque las proteínas, generalmente, cuando yo les escucho cuando hablan, y claro, cuando se habla de alimentos, uno se enfoca mucho en la cantidad de proteínas. Yo escucho mucho de esto en la alimentación de discos. Cuando se preparan las dietas y todo, entonces, las personas tienden a considerar, como hablemos, pongamos de ejemplo el caso de los hijos, o el caso de los peces, digamos, de los peces grandes, ¿no? Necesitan una alta carga de proteína, porque eso es parte de su dieta. Representa el mayor, el componente más importante, ¿ya? Porque las proteínas sirven como precursores para, obviamente, el desarrollo de la masa muscular, el desarrollo hormonal, fortalece el sistema inmunológico, y sobre todo son una fuente de energía. Un pez bien alimentado es un pez vivaz, un pez que nada, un pez que está sano, ¿ya? Pero, como todo, las veces requieren entre un 25% y un 50% de proteínas en su dieta. Hay personas que, por ejemplo, no por más es mejor, porque cada pez también tiene sus propias necesidades de proteínas, no todos los peces son iguales. Ahora, ¿se puede decir que un alimento con más proteína es mejor? No, porque no todas las proteínas son iguales, ¿ya? Ahora, los peces prefieren proteínas de origen acuático. Eso quiere decir, otros peces, las algas, las algas, sobre todo la espirulina, son una fuente muy grande de proteína vegetal. Y la mayor parte de las dietas de los peces tienen espirulina en sus composiciones, sobre todo los alimentos formulados, los también formulados. Aparte de esto, tienes los crustáceos y los moluscos, que también forman parte de la dieta normal de los peces. Ahora, las proteínas provenientes de carnes animales terrestres o de origen vegetal, hablemos de otro tipo de vegetales, ¿no? Hablemos de trigo, hablemos de, se me ocurre, por ejemplo, del chocho, o de algunas cosas que a veces suelen incorporar en las dietas, no siempre tienen la calidad y la calidad de aminoácidos esenciales para estos peces. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una papilla con corazón de res, necesito incorporar los aminoácidos indispensables para que el pez pueda digerir esa proteína. Caso contrario, la proteína no se digerirá y dará problemas de digestión, lo cual termina acortando la vida del pez. Es algo que la gente a veces desconoce, porque cuando hablamos de proteína, van de la mano de los aminoácidos. Ahora, viene la parte de las vitaminas. Los requerimientos de vitaminas varían de una especie a otra. Ahora, como hablábamos, ¿por qué es importante tener, por ejemplo, que existan las grasas? Porque las grasas son fuentes, o sea, digamos, son vehículos para la vitamina A, la E, la vitamina K. Ahora, hay vitaminas que son, por ejemplo, que se disuelven en aguas, son hidrosolubles. Y tenemos todas estas de aquí, la teamina, la riboflavina, la piroxina, la biotina, la cionocobalabina, la colina, todas estas, digamos, vitaminas, son parte del complejo B. Y también tenemos el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Ahora, la carencia de vitaminas puede producir anorexia, que significa que los peces no coman, ya dejen de comer, se empiezan a adelgazar. Deformidades y un crecimiento deficiente. Obviamente, aumentan las posibilidades de que los peces adquieran alguna enfermedad de tipo inmunitario, inmunológico, ya sean, sobre todo en el caso de lo que es infección de tipo bacteriano, aún tienen una susceptibilidad también a enfermar gravemente cuando les atacan parásitos, por ejemplo. Un pez débil es más propenso a desarrollar una patología debido a una parasitosis. Y obviamente, un aumento de mortalidad. MUN, hablando también, por ejemplo, en el caso de las papillas, de los alimentos procesados, muchas vitaminas se destruyen con el procesamiento inadecuado. Si yo, por ejemplo, tomo un, 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 un brócoli o alguna cosa que yo quiera darles de comer a mis peces, la cocción debe ser mínima porque eso le destruye también las vitaminas a, digamos, a los alimentos que yo quiero proporcionarles a mis peces. Muchas vitaminas son inestables y se degradan con facilidad. Ahora bien, hay... huevo, ni burro, huevo. Dos metros y pico me ves a verga. Ya. No sé si pueden cerrar el micrófono. Ahora bien, muchas vitaminas, como les decía, son inestables y se degradan con facilidad, como es el caso de la vitamina C. Hay mucha gente que utiliza la vitamina C o algunas vitaminas para acondicionar el agua. Lastimosamente, el momento que nosotros utilizamos ciertas vitaminas para, por ejemplo, tratar este tipo de cosas, eliminar cloro, ese tipo de circunstancias, tomemos en cuenta que la vitamina C disuelta en agua, se degrada inmediatamente. O sea, si tú quieres utilizar este proceso, tienes que utilizarlo en preparar en el momento que se va a utilizar porque una vitamina incorporada al agua no da la nutrición o no se espera los efectos, no aporta porque se degrada, se daña. Ahora bien, pasemos a la parte de los minerales. Los minerales son esenciales porque les ayudan a construir los tejidos óseos, son indispensables para muchas funciones metabólicas y enzimáticas. En este caso, los minerales necesarios que los peces consumen es el calcio, el fósforo, el magnesio, el hierro, el cobre, todos estos también forman parte de los oligoelementos que los necesitan las células para poder desarrollarse bien. Dentro de los alimentos también vamos a considerar la categoría de los pigmentos. Muchos de los alimentos que nosotros conseguimos en el medio tienen potenciadores de color. Los potenciadores de color son en su mayoría carotenos que son fuentes de color rojo, naranja, amarillos y todos esos carotenoides unidos a ciertas proteínas por ejemplo pueden producir coloraciones azules y verdes. Pero si nosotros alimentamos a un pez con alimentos ricos de naxatans hasta sartina les va a producir por ejemplo unas pigmentaciones de color rojo. ¿Qué es lo que sucede por ejemplo poniendo el caso de los discos? Si tú a un disco por ejemplo Golden que es de base amarilla tú le alimentas con un alimento de hasta sartina va a tomar una coloración rojiza. Entonces los pigmentos ingeridos sí iban a influir dentro de las coloraciones de ciertos peces. Otras fuentes incluyen la espirulina que proporciona beta caroteno y la sartina. Ahora bien se conoce que por ejemplo hay ciertas deficiencias en ácidos grasos que son esenciales que pueden producir que un pez se despigmente que se le vaya perdiendo el color. Entonces es importante también conocer esto sobre todo cuando queremos tener peces que son muy coloridos ¿no? Tener por eso es importante la alimentación balanceada. Ahora bien consideremos ahora ya vamos a la parte un poco más interesante ¿no? Digamos cuando tenemos un acuario plantado ¿qué peces tengo que poner yo en mi acuario? ¿ya? ¿y qué tipo de alimentación debería darle yo a estos peces para que se mantengan sanos? En el caso por ejemplo los peces que más se utilizan o que más se colocan en los acuarios plantados son los tetras son los bufis los mollis las espadas son los buramis en general como los más comunes ¿no? Entonces los crácidos los tetras los que nosotros uno de los peces más comunes son pequeños son fáciles de cuidar y por eso es que se utilizan mucho más son tienen una alimentación carnívora omnívora ¿ya? La alimentación que ellos tienen es básicamente insectos material vegetal y de tritus ¿ya? En el caso y voy a hablar específicamente de los peces que utilizan más digamos en el cuero plantado en el caso de los pecilitos los guppi los mollis los espadas los tatis o todos estos son también omnívoros y se alimentan de algas y insectos los peces beta son especies básicamente carnívoras ¿ya? Por eso es que la dieta a ellos con vegetales no les sienta bien ellos se alimentan de largas insectos damias pequeños camarones o sea por ejemplo hablemos de los pequeños camarones los gamarus los gusanitos y también se alimentan de carron de otros peces muertos en el caso de los cíclidos ¿qué cíclidos nosotros generalmente incorporamos en un acuario plantado? los cíclidos pueden ser cíclidos pequeños muchas personas también colocan discos porque los discos son muy vistosos son muy lindos y un acuario plantado luce aunque no se recomienda que se utilicen digamos se coloquen discos en un acuario plantado por ciertas cuestiones que ya vamos a ver más adelante en el caso de los cíclidos tenemos un amplio rango de preferencias hay los netamente pisíboros que se llaman los pisíboros facultativos los depidófagos se alimentan de escamas los maracófagos se alimentan de morruscos hay los filtradores de sustrato hay muchos por ejemplo cuando tú utilizas un acuario biótopo y utilizas y le colocas plantas ese tipo de acuarios se incorporan mucho lo que es arenas y también tienes con peces que filtran este sustrato por ejemplo en el caso de los oros de los cíclados tratando perca hay también los herbívoros detritivos como por ejemplo los mesonautas los omnívoros con preferencia carnívora aquí entran los epistogramas los discos que ellos tienen una alimentación mucho más rica en proteína esos los pueden comer de todo comen detritos comen también vegetales pero tienen una preferencia carnívora porque ellos necesitan una cantidad de proteína un poquito más alta y hay los comedores de arca del afo el afo es todas estas digamos de estos como se dice aglomeraciones de arca se crecen en las piedras en los roncos etcétera y esto de esto se alimentan este tipo de peces entonces se entiende que muchas veces cuando nosotros hablamos de dietas vegetales nos referimos a estos a los afos hay también por ejemplo en el caso de los golfis los bagos los daños que vienen de ser de la misma familia son omnívoros ellos comen de todo comen de todo y son oportunistas también en el caso de los golfis que si bien es cierto no se utiliza en la cuadra plantado pero eso tiene una alimentación que como digo es oportunista también si tiene la oportunidad de comerse cualquier comida lo hará lo cual no es muy recomendable porque con ellos es una dieta mucho más específica ahora los peces gato en los acuarios plantados tenemos mucha se utiliza mucho lo que es las coridoras lo que es los plecos lo que es por ejemplo tocinclos ciertos aspectos como los ansistos ese tipo de peces se colocan mucho en los acuarios plantados ahora por ejemplo las coridoras son omnívoras y las comen de todo de todo lo que cae pero hay ciertos plecos o especies que son relacionadas que son netamente víboros por ejemplo en el caso de los panaques o ciertas variedades como se le conoce acá de las cuchas pequeñas de los plecos piña son especialistas en comer como les decía celulosa entonces pasan raspando los troncos entonces hay que tener mucho cuidado al momento que nosotros seleccionamos los peces para nuestros plantados porque podemos ocasionar un desastre o sea tú tienes una planta linda le colocas y al otro día amaneces hecho pedazos porque uno de estos peces se lo comió y no sabes qué pasó ¿ya? ahora no todos los peces gato son vegetarianos ¿ya? hay por ejemplo hay otra variedad de los loricarios los hipascistus los deparacánticos que realmente son consumen proteína animal tú te puedes dar cuenta de cómo es la dieta viendo la boca del pez y claro se especializan en consumir larvas micropustáceos y obviamente hay uno que otro pez muerto que se coloque dentro del que digamos que aparezca dentro del acuario ahora el balance el balance nutricional los alimentos deben estar correctamente balanceados en proporción de proteínas gasas carbohidratos y fibras y contenerse un nivel adecuado de vitaminas y minerales muchos de estos pueden complementarse con pigmentos para ayudar a resaltar los colores ahora bien yo les había mencionado hace un momento el uso del ajo el ajo es un excelente ingrediente porque tiene unas propiedades muy específicas antiinflamatorias antibacterianas que fortalecen el sistema inmunitario ¿qué pasa con el uso del acuario digamos del ajo directamente en el acuario? lastimosamente se pierden sus propiedades porque el ajo se aprovecha mejor cuando el pez lo ingiere si hay mucha gente que dice no si yo le pongo una cabeza de ajo en el filtro o sea no tiene mucho sentido lastimosamente ese tipo de prácticas que a veces yo les hago mención tienen que causar más problemas que beneficios porque primero no se aprovechan las propiedades del ajo y en segundo lugar cuando tú le dejas demasiado tiempo y los peces no consumen se tiende a descomponer y te dan el agua ahora bien los ejemplos de dietas caseras no balanceadas por ejemplo es una de las famosas por ejemplo una receta de papilla que tienes aquí por ejemplo el corazón de podo 50 gramos entonces aquí tú haces un total de acuerdo digamos a las proporciones digamos que tenemos 120 gramos de papilla con estos ingredientes entonces ¿qué vamos a obtener? un 58% de proteína un 21.5% de grasa y apenas un 9.8% de carbohidrato fibra etcétera y todos los otros componentes de la dieta ahora si por ejemplo tomamos otra receta de papilla que pone zanahoria espirulina camarón etcétera tenemos en cambio un alto porcentaje de proteína que estamos hablando de un 72% frente a un 6.4% y un 9.7% de carbohidratos ¿qué quiere decir esto? que a veces no por poner más alimentos con proteína significa que sea mejor ahora ¿qué sucede cuando se hace ese tipo de dietas? en primer lugar tú tienes mayor digamos toda esta proteína que no se consume o sea que digamos que desconsume pero no la aprovecha la excreta en sus heces entonces no sé si ustedes se han fijado que hay veces en que se ve en el acuario ya sea una película en la parte de arriba una película como grasa como que estuviera algo encima del agua del acuario esto muchas veces es por la dieta que nosotros le proporcionamos o hay veces en que la gente empieza a ver que se forma espuma la espuma es una señal de que existe demasiada proteína disuelta en el agua entonces es un indicativo que estamos haciendo algo mal con la dieta de los peces estamos dando demasiada proteína no la están consumiendo o la consumen pero no se digiere bien y sale de nuevo digamos y se forma estas digamos estas burbujas esta espuma en el agua ahora tenemos ejemplos de dietas caseras balanceadas entonces aquí por ejemplo de acuerdo esta por ejemplo es una una de las dietas tenemos un 50% de proteína y aumentamos a un 28% lo que es carbohidratos fibra etcétera todos los otros componentes que son indispensables para su dieta a pesar como yo les mencionaba hace un momento a pesar de que prácticamente son los mismos ingredientes varían las proporciones ya entonces podemos definir que tenemos aquí una dieta balanceada ya sea para los para los peces que nosotros queremos alimentar tienes un 40% en este otro caso y un 30% de los otros componentes y apenas un 7.5% de grasa lo cual es una dieta mucho más balanceada para nuestros peces ahora los requerimientos nutricionales para cada especie en el caso de los discos es entre un 40% y un 50% en el caso de los gupis entre un 35% y un 45% los golfes no necesitan tanta proteína esos necesitan más carbohidratos entonces hablemos de un 25% un 35% en el caso de los betas entre un 30% un 35% los cohes entre un 30% y un 38% aquí quisiera un poco también hablar del origen de la proteína como habíamos mencionado hace un momento existen alimentos balanceados que tienen de base la proteína de soya la proteína de soya es un sustituto económico de la proteína animal se utiliza ahora se utiliza muchísimo también en la producción de por ejemplo de productos cárnicos de consumo humano tiene sus ventajas y sus desventajas como todo lastimosamente no es yo no considero en mi opinión que sea un elemento de calidad es un poco también para abaratar costos todavía no se sabe a largo plazo el uso de este tipo de proteína cómo va a influir en la esperanza de vida de los peces habrá que ver algunos años cómo se desarrolla todo esto haciendo estudios ver cómo qué influencia tiene a largo plazo la utilización de soya en la dieta de los peces aquí por ejemplo tenemos una una tabla más o menos de digamos de la cantidad de nutrientes que tienen por ejemplo los 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 ingredientes de las papillas de los alimentos que nosotros podemos incorporar en las papillas que le estamos a los peces entonces tenemos por ejemplo que la trucha tiene un 20.9 de proteína tiene 0% que haberlo con 5.4 de grasas 1.6 de grasas saturadas y aquí un desglose de todas las otras las otras las otras grasas no los ácidos grasos los omegas ahora bien en el caso por ejemplo la trucha podemos aquí también determinar la cantidad con esta tablita la cantidad por ejemplo de calcio de cobre de hierro de magnesio de manganeso de potasio y de algunos otros elementos minerales que necesitan los peces entonces a partir de esto nosotros podemos tener ya una idea de cómo mezclar nuestra papilla para darle una dieta balanceada a los peces aquí por ejemplo tienes el caso este otro ese otro cuadro habla mucho en cambio de la parte de los aminoácidos y vitaminas de todo el valor energético que necesitamos incorporar a la dieta de los peces en base a estos mismos ingredientes que lo vimos hace un momento ahora bien yo le puse aquí le pusimos aparte el caso de la digamos de la artemia la artemia es por ejemplo es un alimento para crecimiento el mejor alimento para crecimiento por excelencia es la mejor opción que nosotros le podemos dar para los alevines y especies pequeñas generalmente vienen tres presentaciones para poder alimentar o sea hablemos de que a partir de los cistos de los huevos de artemia podemos darlo artemia eclosionada damos de comer náucleos de artemia también en nuestro mercado no se lo consigue la artemia eclosionada congelada o en gel hay en otros mercados que sean por ejemplo en el mercado americano se puede conseguir digamos en ciertas como unas casulitas de gel y también podemos darles por ejemplo de comer la artemia descapsulada como digo es una de las mejores cosas que se puede dar para alimentación de los peces aquí yo les tengo un detalle de cómo descapsular la artemia y cómo dar de alimentar a los peces con la artemia descapsulada nosotros por ejemplo hemos tenido un excelente resultado utilizando artemia descapsulada para inducir obviamente le mejoras la dieta a los peces y esto sobre todo los peces pequeños y esto se induce a una alimentación mucho más completa y un desarrollo mejor de digamos de digamos de las huevas dentro de los peces lo que da una les estimula por ejemplo para el tesoro ya ahora bien una alimentación de calidad y variada nos dará la satisfacción de tener peces saludables y longevos por ejemplo yo tengo entendido y esto haciéndole un poquito de cuña a Rodro creo que estaba preparando una charla sobre alimentos también de acuerdo a lo que él también está empezando a promocionar los alimentos comerciales entonces si es bueno y importante ya ustedes ya un poco ahorita ya conocen básicamente qué tipo de alimentos pueden dar a sus peces ahora bien esta esta justamente es una calculadora y esta la desarrolló Cristian la estábamos un poco conversando también en la mañana de este tipo de digamos de cómo tú calculas la cantidad de nitrógeno amoníacal que se ingresa en el acuario a través de la alimentación ahora vamos a la parte de los acuarios plantados cuando tú tienes un acuario con peces tienes una diferente cómo se dice es diferente la cantidad de nitrógeno de fósforo que se aporta versus un acuario que no tiene peces por eso es importante saber y sobre todo planificar aquí yo me gustaría un poco comentarles el momento de la planificación de un acuario si bien es cierto la mayor parte de las personas cuando planificas un acuario solamente piensas en lo que tú quisieras tener no en lo que quizás sea más conveniente yo me refiero en este caso por ejemplo de los discos un acuario plantado con discos es una belleza pero no necesariamente es lo mejor para ellos ahora bien en el caso por ejemplo de los peces nosotros tenemos que considerar que parte de lo que es de nitrógeno o sea de lo que ellos consumen en la alimentación va a proporcionarnos ciertos niveles de nitrógeno amoníacal total que se van a ser aprovechados por las plantas nosotros ya sabemos y de las otras charlas también aprendimos que hay dos tipos de nitrógeno amoníacal que las plantas aprovechan hay plantas que prefieren por ejemplo aprovechar el amonio que es la primera fase digamos del ciclo del nitrógeno y lo aprovechan directamente en cambio hay otras plantas que prefieren absorber nitratos ya que sería la última fase del ciclo del nitrógeno entonces en este caso por ejemplo esta calculadora que ya les para los que quieran saber qué cantidad de amoníaco produce por ejemplo la alimentación que le estoy dando a mis peces sobre todo a los discos porque eso está diseñado para discos de acuerdo a la alimentación que le doy entonces por ejemplo si yo aquí yo tengo ocho discos ya que miden un total de 10 centímetros entonces básicamente si yo conozco la cantidad de proteína que tiene este alimento en porcentaje digamos del tal alimento yo puedo calcular por ejemplo la ración diaria de qué cantidad de alimento tengo que darles a mis peces si yo tengo ocho peces de 10 centímetros la cantidad de alimentos son 12 gramos ya aquí yo puedo tener hacer un análisis para obtener los datos el volumen del acuario si tengo un volumen de 160 litros ocho peces de 10 centímetros en 160 litros con un pH de 6.8 y una temperatura de 28 grados el total de nitrógeno amoníacal es de 4.1 entonces con este dato obviamente nosotros podemos determinar exactamente cuánto me está produciendo digamos de nitrógeno amoníacal que puede ser aprovechado por las plantas esto como te les comentaba esto el cerebro desarrolló para lo que es discos y se puede hacer una adaptación por ejemplo nosotros asumamos que tenemos otro tipo de peces en el acuario y variando digamos las variables podemos también obtener este resultado que para en el caso de los acuerdos plantados es indispensable porque una vez que yo sé cuánto amoníaco me va a producir la alimentación de mis peces yo sé cuánto por ejemplo tengo que editar de los otros nutrientes es por eso que por ejemplo en un acuario equilibrado que tienes por ejemplo bueno básicamente cuando es un acuario que es digamos con peces porque hay los acuerdos que son sin peces entonces podemos un poco calcular también si es que necesitamos o no aditar ciertos nutrientes por ejemplo y hablemos en este caso por ejemplo de los fosfatos los fosfatos vienen como parte de la alimentación de los peces dentro de los balanceados se utilizan los fosfatos para que estos le ayuden a la digestión digamos del alimento de los peces entonces también necesitamos considerar que por ejemplo ciertos alimentos producen más nitratos o ciertos alimentos producen más fosfatos para que que son introducidos en el acuario por eso es que muchas veces cuando tú tienes un cardumen de peces y tú les varías la dieta tiende a por ejemplo a tener problemas puedes desarrollar problemas de algas que no conoces o sea empiezan los desbalances entonces por eso es muy importante por ejemplo en el caso de los peces no alimentar con un solo alimentos tienen una serie de alimentos variados y en el caso por ejemplo de los discos cuando nosotros tenemos discos en el acuario yo no recomiendo la utilización de papilla porque la papilla necesitas limpiar una vez que los peces han consumido la papilla tiene un defecto y es que se disuelve es que se desintegra en el acuario entonces a veces quedan muchas partículas rotando y quedan digamos en las plantas en el sustrato entonces empiezan a aparecer los problemas empiezan a subirse el amoníaco los nitratos los nitritos los peces empiezan a desarrollar enfermedades o en su defecto el acuario empieza a desarrollar algas entonces es muy importante saber y escoger bien los alimentos que vamos a dar a los peces para no tener ese tipo de problemas posteriores la papilla básicamente para discos o para cualquier pez que tú decidas darle debería ser en un acuario desnudo o un acuario que por ejemplo tenga troncos que sea muy fácil de limpiar para no tener este otro tipo de inconvenientes con los peces así que bueno si tienen alguna pregunta alguna alguna cosa que quieras saber yo creo que sobre todo en la parte de este del cálculo de tarde porque como les comentaba él desarrolló esto y él maneja muy bien la parte de lo que es la parte química entonces si tienen alguna pregunta alguna duda yo aquí yo prácticamente ya ya terminé con mi explicación Juan Carlos estupendo vamos a darle el paso a Javier que está levantando la manito para le tiene una consulta para ti adelante Javi hola Jennifer muchas gracias por la charla estuvo muy buena algunas algunas cosas bien interesantes que no que no cachaba y me hiciste cachar ahorita solo tengo un par de consultas en la calculadora de nitrógeno amoníacal está muy buena por cierto para que nos pasen ahí por el mail si es que hay chance pero a esto también habría que sumarle el nitrógeno que se genera por materia orgánica en descomposición ya sea de hojas viejas o que se yo cualquier otra materia orgánica que esté descomponiéndose dentro del acuario y no sé o sea bueno no sé cuánto cuán cuán necesario digamos es un test de nitrógeno ya teniendo esta calculadora considerando esto que que la materia orgánica sí 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 genera nitrógeno pero yo no sé hasta qué punto cambia el total de nitrógeno porque obviamente el input de nitrógeno más grande que tiene el acuario es es por el alimento entonces no sé o sea no sé si si es necesario hacer un test para sumar todo o o con o con o con este input o con esta calculadora del input más grande de nitrógeno aparte de las alas es suficiente como para tener un estimado no sé si me hice entender otra cosa que también va en base a esto que yo siempre digo que al acuario cuando se le alimenta no estás solo alimentando a los peces sino estás alimentando a todo el ecosistema porque de eso también o sea de ese proceso se alimentan las bacterias benéficas las plantas bueno los peces todos los microorganismos que están ahí haciendo el balance del ecosistema pero bueno ya me fui por otro lado de la pregunta anterior eso no más era ya bueno básicamente ahí yo le pediría a Cris que un poco te contesta porque él es el que maneja digamos mucho mejor el experto en la parte química ¿no? a ver si Cristian nos da colita hola hola con todos si me escuchan sí perfecto ok bueno bueno qué gusto estar aquí con todos reunidos ¿no? siempre es una oportunidad muy chévere que tenemos acá de poder compartir nuestras experiencias y aprender ¿no? bueno les cuento rápidamente cómo está desarrollada esta calculadora lo que nos menciona Javier claro tienes toda la razón en cuanto a que habría que conseguir todos los aportes que vienen desde otras fuentes esta calculadora originalmente se la hizo específicamente para aquellos criadores de discos que tienen un acuario desnudo y donde es importante entonces entender la cantidad eventual de amonio amoniacal ¿sí? no amonio cationico que se puede generar porque para todo está claro que el amoniaco como tal es el que produce la toxicidad mayor en los peces entonces por allí se hizo esta calculadora más enfocada hacia allá ahora de hecho que si tenemos un test de amonio total ¿sí? podríamos ir revisando esto pero es un poco difícil ¿no? el llegar a empatar unos valores con otros sobre todo en acuarios que ya tienen una colonia bacteriana establecida acuérdense que esto básicamente es la cantidad de amonio o amoníaco que va a generar el pez a través de sus agallas es decir inmediatamente en este caso digamos 8 discos de 10 centímetros cada uno con estas condiciones como tal estará generando 4.1 ppm de nitrógeno total amoníacal que luego se transformará en nitratos sigue pasando obviamente por el ciclo del nitrógeno ¿no es cierto? y una parte de ese nitrógeno amoníacal en ese instante dado si no tenemos una colonia bacteriana pues nos estará generando esta cantidad de amoníaco que de hecho si no se consume y seguimos alimentando a los peces pues esto empezará a subirse ¿no es cierto? de allí la necesidad de hacer cambios de agua o de ver cómo mejoramos nuestro sistema de filtración biológica entonces sí volviendo a tu a tu pregunta en ese punto siempre va a ser indispensable contar con nuestros test de medición sobre todo los nitratos ¿no? porque entenderemos que básicamente amonio amoníaco en un acuario bien equilibrado no lo vamos a detectar porque se está prácticamente oxidando de manera muy inmediata con un buen filtro biológico no sé si quedó claro con esto sí perfecto perfecto o sea especialmente me gusta porque porque justo o sea justo en ese en ese proceso o es absorbido por las plantas o de una ya convertido por la microflora entonces está bueno saber claro cuántos cuánto como amoníaco inmediato digamos está produciendo con este este input está buenísima muchísimas gracias o sea así sirve en realidad para plantados porque sí de hecho lo pueden hacer para plantados aquí lo importante es que como te digo estuvo pensada solo para discos pero no es mucho problema en el momento en que nosotros sabemos con qué cantidad de alimento alimentamos a nuestros peces porque por ejemplo supongamos que yo alimento con 12 gramos al día los 12 son los que aparecen aquí pero si es cualquier otro tipo de pez y tú sabes que lo alimentas con 5 gramos diarios bueno aquí toca hacer eso no toca jugar con estas variables hasta que aquí te asome 5 y te dé el valor acá claro porque no lo hizo pensado en otros peces aquí está considerado en función de la longitud del pez que está correlacionado con la masa del pez y demás de un disco entonces sí lo voy a usar para otros peces bajo ese criterio perfecto muchas gracias bacancísimo te veré Cristian mira yo tengo una pregunta pequeña también con respecto al asunto del nitrógeno amoniacal bueno yo generalmente trabajo con acuerdos plantados y con peces muy pequeñitos entonces la carga de materia orgánica que generan esos animales es un poco yo no tengo problemas afortunadamente en ese tema yo creo que la mayor parte o la mayor cantidad de gente que trabaja con acuarios en donde tienen pocos peces como son tetras como son pequeñitos los limpiadores los los ciclos no no se genera mucha carga orgánica y no creo que tenemos mucho problema con respecto al exceso de nitrógeno amoniacal yo creo que las plantas se lo atraparían al lacto me serviría igual hacer un test para controlar ese entrógeno amoniacal o ahí nomás quedaría no digo como lo mencioné antes el test que puede ser útil es el de nitratos a la final si en este punto como te digo es especialmente útil para acuarios desnudos desnudos donde nosotros sabemos que tenemos que controlar muy bien la carga amoniacal y sobre todo si tenemos muchos peces si somos creadores por ahí va más este asunto pero evidentemente cada quien con su acuaria plantado también le puede empezar a sacar algún tipo de provecho al asunto ¿no? quién sabe si podemos de alguna forma con la experiencia particular de cada quien ir viendo si sumado a todo lo que ya hacemos quién sabe podemos tener un dato adicional ¿no es cierto? entonces sí por ahí va el asunto yo también necesito por favor Cristian que me hagas finesa de obsequiarme ese ese link de la calculadora Claro, claro con todo gusto luego les les hacemos llegar la la calculadora para que puedan utilizarla sí, sí encantados Chévere, chévere gracias ¿alguna otra alguna otra inquietud? Hay una consulta de Sebastián Gustavino que dice consulta usted menciona que en el caso de los discos no es recomendable tenerlos en un acuario plantado ¿por qué razón no deben estar en este tipo de acuario por el tema de abono o por la cosa de alimentación requerida para ellos que puede dañar a las plantas? Bueno, allí hay algunos aspectos a manejar básicamente el aspecto que yo manejo de manera muy personal y Jennifer también comparte bastante en ese punto conmigo es que hablamos de acuarios biótopos y en los acuarios biótopos de discos prácticamente no vamos a encontrar mayormente vegetación allí ellos viven entre troncos ocasionalmente van a tener por ahí una que otra equinodorus entonces más va por allí también acuérdense que también los discos suelen estar a temperatura muy alta y eso no les suele gustar mucho a muchas plantas ¿no? aparte tampoco les gusta el CO2 a los discos entonces hay por allí algunas cuestiones en las cuales desde mi punto de vista no van muy bien de la mano discos y plantas sin embargo esto es ha ido por todos los acuaristas ¿no? cada persona llega a desarrollar también sus propias técnicas sus propios estándares digamos ¿no? de mantener a sus pesas y les va bien les va bien discos con plantas entonces obviamente si una persona ya ha llegado a cogerle el tino al mantenerles bien tanto a las plantas como a los peces y sus peces son longevos porque para mí la clave de todo acuarista que está haciendo bien las cosas es que los seres vivos que están en ese acuario pues vivan lo que tengan que vivir y normalmente los peces viven bastante entonces muchas veces veo que sobre todo en el mercado de los discos es muy común la gente compra y compra y compra discos y no es porque tiene 100 acuarios de discos es porque se les mueren muy frecuentemente y se les mueren porque no los saben cuidar bien entonces claro la cuestión va por ahí en que nosotros también sepamos que nuestros peces van a vivir años yo tengo algunos peces que me encanta decirlo que ya me he acompañado casi 15 años siguen conmigo y están bien para mí es una pena ya cuando un pez se muere de viejo porque le tienes el cariño pero por otro lado es una satisfacción que logró vivir tanto tiempo porque se le mantuvo bien y creo que una de las claves ha sido justamente lo que se ha conversado hoy una buena alimentación obviamente con otras características mantener bien el agua y demás entonces esa era la cuestión con los discos como les digo si un acuariófilo de discos ya le tiene tomado bien el pulso a su acuario con plantas no le veo mayor problema tampoco sí y bueno ahí quiero tratar yo algo con el tema de los discos en los plantados básicamente es la alimentación el tipo de alimentación que tú le das por ejemplo a un plantado tú no le vas a dar un disco porque terminas haciendo un desastre total tienes que luego estar sifoneando vas a tener problemas de algas descompensación y va a ser un desastre total yo considero que si te gusta un disco en un plantado poner la cantidad requerida por el pez nada más perdón por los peces para mantenerse pero si ya quieres tener unos peces grandes de engordarlos obviamente tienes que hacerle una a una al desnudo para que puedas alimentarlos correctamente y hacer sus respectivos tratamientos de cambios de agua más seguidos y todo porque en un plantado no puedes estar cambiando el agua continuamente y más aún a diario porque terminas perdiendo bacterias perdiendo un poco de nutrientes que tienes que te llegan a tener una estabilidad acuaria yo le voy más o menos por ese lado la pregunta de Sebastián y obviamente tiene que ver también la temperatura porque no hay muchas plantas que resistan una buena temperatura mayor o igual a 28 son pocas estamos hablando de las anubias las bucebalandras por ahí unos lechos bueno el experto aquí más en este tema es Javier y Robert pero las plantas a 30 grados ya se deshacen no, no, no no soportan exacto 26, 25 grados entonces sí esos detalles hay que tomarlos en cuenta y lo que tú decías también en el tema de que la gente compra bastante discos siempre es compra bastante discos y no es porque les gusta o porque están llenando sus urnas de discos es porque lamentablemente se les mueren o los pierden por descubrir no haber sabido no haber sabido manejar correctamente de pronto cambios de agua mal hechos bacterias un sinfín de cosas que van acarreando el no saberlo manejar bien al disco pese a que el disco al principio te puede parecer un poco tedioso o complicado pero una vez que tú ya lo cojas el disco es uno de los peces más tranquilos y más fáciles de creer porque el pez disco te avisa cuando está enfermo cuando algo le está pasando ya cambia su comportamiento y te da tiempo a actuar mientras que un golfis un escalara le pasa algo y le ves en la mañana y a la tarde que regresas a querer arreglar mientras el pez disco si te da unos 4 o 6 días a poder reaccionar pero tampoco lo vas a esperar al cuarto o sexto día para ir sin querer hacer algo si no obviamente ya ves algo mal a consultar o a hacer tratamientos si ya conoces así es sí, sí hay que ir particularizando los casos definitivamente por ahí va el asunto cada acuarista tiene sus sus propios estándares que en muchas casos muchas ocasiones no coinciden ni siquiera con lo que es habitual dentro del acuarismo pero les funciona sí, entonces ahí también hay que respetar a cada persona cómo van llevando sus cosas pero sobre todo con los nuevos acuaristas es mejor que empiecen bien que empiecen teniendo bien claro qué es lo que necesitan hacer y cuáles son las fórmulas que normalmente funcionan así es efectivamente yo creo que justamente ese es el motivo principal de estar realizando estas charlas estas conferencias para las personas que ya conocen un poquito o conozcan más y las que no conocemos vamos conociendo un poco más y en todo esto es ensayo error ensayo error ensayo error y va a ser muchos nosotros hacemos en base a nuestra experiencia comentamos nuestros casos de pronto funcionó a mí no le va a funcionar a otra persona o lo que te funcionó a ti a mí de pronto no me va a funcionar porque tú sabes que es un mundo que tienes armado en cinco vidrios que todo eso determina de los parámetros que tú tengas dentro de tu acuario para que ese tratamiento surja efecto o no el rodro te pide el rodro te está pidiendo hablar no te dice nada dale Rodri hola Jennifer primero que todo felicitarte por la excelente charla todos los los temas precisos que se deben saber en cuanto a la alimentación yo más que más que una pregunta quisiera aportar un poco de todo este tema que hablaste eh hablaste de los de las cosas que de los pigmentos que se utilizan en los alimentos comerciales como recomendación siempre es bueno antes de comprar un alimento todos estos alimentos comerciales que tienen buena procedencia en la parte de atrás en las especificaciones siempre nos vienen con sus componentes por eso es que eh por ejemplo tienen muchos tienen el chile chile pibre son enriquecidos con colorantes naturales de vegetales y animales también puedes encontrar la astaxantina que tú mismo lo dijiste ahora bien esta astaxantina bien utilizada que es la pafia yest una levadura eh esta no colora el rojo el rojo fuerte en las cosas sino más bien hace un balance total a todos los alimentos entonces eh bien distribuidos de estos colorantes como como otro como la flor de 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 merigol que es un pigmento amarillo todos estos balanceados dan los colores para todos ahora tenemos la la ventaja de que todos de que muchos de las de las marcas están sacando alimentos eh peletizados con colores entonces unos 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 amarillos unos rojos unos verdes entonces se aprovecha todos los colorantes para todos los peces ahí también entra la la luteína que se encuentra mucho en la en la yema de los huevos entonces ese es un colorante amarillo muy bueno eso les quería aportar en cuanto a los a los colorantes adicionales que todos los los alimentos comerciales tienen eh otra cosa que quería aportar es que en las recetas de las papillas caseras que muchos la hacemos me incluyo yo también la hago eh una una parte importante es a los vegetales no cocinarlos directamente en agua porque al sumergirlos al sumergirlos en el agua estos pierden la mayor cantidad de de vitaminas y todas las cosas que que tienen estas partes entonces es preferible darles un lo que llamamos baño maría baño maría es solamente cocinarlos al vapor por muy corto tiempo para que no pierdan tanto las propiedades de cacos ahora por otro lado eh estabas hablando de la nueva fórmula gel es la la lo top que se está hablando ahorita la fórmula gel no es nada más que los alimentos es un polvito que viene para que tú lo mezcles es un prácticamente un sobre de gelatina de estos sobres disuelves en agua caliente metes a la refri y tú le puedes dar las formas que tú gustes a esta a este alimento por ejemplo nosotros ya estamos haciendo pruebas porque ya no llegó esta fórmula gel entonces para peces pequeños utilizamos esos ralladores de cocina pequeñitos eh lo hicimos un bloque grande con esta fórmula gel y lo que hicimos es rallar entonces a lo que le rallamos a este gel cae el agua y es en forma de gusanitos entonces todos los peces se alocan al ver la la forma el movimiento de este gel en el agua y es un tremendo alimento entonces esto esto quería aportar incluso estas fórmulas que él ahora eh son con fuentes de proteína no tan tradicionales como estaban haciendo los otros estos más se basaron en en como te digo en proteínas de fuentes de proteína de invertebrados entonces están con krill el calanús moluscos calamares larvas de mosquitos larvas de insectos omega entonces son enriquecidos más con todo este tema de proteína y para peces de herbívoros le aumentaron mucho lo que es frutas incluso hasta corteza de roble hay en su formulación entonces estas cosas son son como digo son cada vez este tema de los acuarios va evolucionando va avanzando entonces no no podemos ser parte de del retroceso como lo digo estamos inmersos en este mundo primero que todo tenemos seres vivos en nuestro hogar o sea no podemos dar cualquier tipo de alimentación y tratar de dar la mejor vida a nuestros peces eso sería mi aporte y felicitaciones nuevamente gracias 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 si justamente yo quería también un poco acotar la cuestión y lo que hice referencia hace un hace unos momentos hay una ciencia detrás de la formulación alguien creo que preguntaba en base a los acordes indíquenos tres su top tres de alimentos comerciales para estos yo no puedo indicarles un alimento si me están escuchando si si que si no ahí estás si si escuchamos creo que tenemos problemas en este momento de internet con Jennifer está clarito la tradición está clarito más bien Jennifer creo que me falló ya por ahí estás ya ya estoy de regreso que me hablan solita no sé qué pasó yo se quedó esto así este yo les comentaba justamente de la cuestión de los alimentos de la ciencia que hay detrás del desarrollo de un alimento y así me fue la idea hablábamos por ejemplo de qué de qué de los top de los tres alimentos que yo recomendaría yo más bien no recomendaría un alimento específico porque cada pez cada familia de peces tiene sus necesidades particulares ya en todo caso lo que yo recomendaría son marcas por ejemplo un alimento de calidad por ejemplo ahí por ejemplo los alimentos de tetra jika siempre ha estado en el top como yo les mencioné tiene más de 100 años haciendo alimentos o sea esos deben saber algo deben saber algo o sea como ustedes decían ensayo y error pero durante 100 años yo considero que son unos alimentos que están en el top también tenemos marcas súper buenas por ejemplo tropical hablamos por ejemplo de tetra que es lo que se consigue acá porque por ejemplo en Estados Unidos en Europa tienes una oferta impresionante de marcas de alimentos de cosas que tienen mucho más son mucho más accesibles pero en nuestro medio es lo que yo les podría recomendar para justamente la cuestión de la alimentación ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? a mí se me se me desconectó hace un momento la conexión me parece que alguien no sé si ya tú contestaste eso de que alguien estaba preguntando acerca de cómo alimentar a los alevines de coridoras no, 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 no vi no en el chat sí, en el chat estaba eso bueno los alevines de coridoras en lo poco que hemos podido hacer acá porque algún rato sí hemos tenido reproducción de coridoras paliatus una forma excelente de alimentarlas justamente con la artemia descapsulada entonces se capsula la artemia de acuerdo a las mejores recetas que ustedes pueden encontrar también en esta presentación les dejamos una forma fácil de descapsular artemia esa artemia va al fondo y normalmente es aprovechada por los alevines de coridoras entonces yo pensaría que es una de las maneras más útiles para alimentarles a estos peces necesitas alguien alguien estaba preguntando sobre la frecuencia de alimentación y el ayuno que se sugiere porque nosotros generalmente lo que hacemos es sugerir que los peces tengan una alimentación de una vez al día ya alimentamos una vez al día su ración diaria y generalmente dependiendo de los peces que nosotros tengamos por ejemplo podemos alimentar a los bupis si es que tenemos bupis o tetras en la mañana pero si nuestra mayor cantidad de peces son por ejemplo peces de hábitos nocturnos como por ejemplo son los plecos u otro tipo de especies se aconseja en las últimas horas de la tarde y obviamente dejar un alimento que caiga porque siempre hay los más voraces y los que comen más lentito entonces si tú les das les dejas comiendo qué sé yo a los 5 de la tarde les das una cantidad de alimento para es importante esto para cada tipo de pez darle un alimento ya entonces tú les das de comer y enseguida le apagas la luz para que los otros peces puedan salir a comer entonces eso es importante otra cosa más el tiempo de ayuno se recomienda por lo menos una vez a la semana dejarles de ayunar porque eso les ayuda a purgar el intestino les ayuda a tener una mejor digestión en general los peces no necesitan comer todo el tiempo o sea uno tiene a veces la creencia de pobrecito el pez no ha comido y le dan alimento hasta más no poder y eso les hace daño a la larga ya como yo digo siempre siempre es una costumbre sana entonces es mejor curarse en sano entonces darles de comer 6 de los 7 días a la semana y dejarles en ayuno un día o sea hay maneras como digo de dar de comer pero siempre alimento variado ahora como digamos tenemos tantas opciones en el mercado y mucha gente a veces tiene un solo alimento específico y lo que como insisto yo recomiendo si tienes algunos peces que ocupan varios lugares en el acuario dales uno que flota dales uno que caiga si tienes peces de fondo dales uno que se vaya al fondo o sea por lo menos tres tipos de alimentos uno para cada pez que esto es lo importante o sea hay gente que digo se compra un tetracolor y eso lo dura toda la vida y eso es lo único que les da y a pesar de que es un alimento que no es malo es un alimento que como digamos es de mantenimiento esos necesitan una variabilidad o sea necesitan alimentos más variados algo que complemente su dieta para eso son los complementos o sea si yo tengo por ejemplo le doy el tetracolor el otro día le doy tufex el otro día le doy blodumons dependiendo el tipo de pez entonces eso es importante saber la variabilidad yo tengo otra preguntita si me oyen si, si, si que dicen dicen que hay que medir la cantidad que das de comer por tiempo o sea digamos por cuánto se demoran en comer nos dicen un minuto otros dicen tres minutos otros dicen cinco minutos y ya no sé ya ni qué pensar yo le hago tres minutos ya en este caso como insisto depende depende de los peces no es lo mismo dar de comer un goldfish que dar de comer a unos tetras no es lo mismo para nada en todo caso por ejemplo los goldfish dependiendo de su forma tratarán de comer más tiempo pero la particularidad que tienen los goldfish es que comen todo lo que les des entonces son los típicos peces glotones entonces si tú le das un alimento come si le das otro más come y si le das otro más masada come entonces eso les hace daño en el caso como yo digo todo esto también es relativo y depende del tipo de pez si yo por ejemplo tengo plecos yo le doy una pastilla que cae al fondo y le dejo al otro día porque sé que se van a comer porque con los pecos no es por tiempo claro en el caso o sea mi pregunta era más en el caso de los peces que más uso yo que son tetras y rásboras y peces pequeñitos de cardumen yo te recomendaría más más que por por ejemplo si yo tengo para eso la calculadora resulta genial a mí me encantó esa cuestión si yo tengo por ejemplo un cardumen de unos 20 peces y yo más o menos le calculo que entre todos los peces comen 2 gramos de alimento le doy 2 gramos de alimento o sea y te digo hay peces que insisto son más rápidos más voraces van a comer más rápido que otros y van a acaparar entonces insisto darles varios tipos uno que flote otro que caiga y otro que puedan comer o sea que no caiga tan rápido que puedan darle tiempo de que los demás de que todos coman gracias yo tengo una inquietud Jennifer yo tengo una inquietud con el asunto del alimento yo compré le compré a Rodrigo Lucero le compré ay casi no lo oigo un vibra beat ¿no? ¿ahí? ¿ahí? ¿ahí me escucha? yo casi no lo oigo yo perfectamente yo escucho perfectamente si te escuchamos bien ¿aló? ¿te escuchas? ¿sí te escuchamos Jennifer? ¿aló? ¿nos escuchas? ¿aló, aló? yo sí escucho perfectamente bueno se quedó como frisado la pregunta mía es la siguiente yo le compré a Rodrigo Lucero un vibra beat un un vibra beat una funda grande es para alimentar lo que es discos y cíclidos y la sorpresa mía fue que empecé a darles de comer a mis pues hílidos a los cifos a los molis a los gupis a los platis y me sorprendió que a los 5 días más o menos transcurrieron 5 a 6 días y los peces se cambiaron de color o sea se hicieron extremadamente fuerte el color o sea se hicieron rojos amarillos y eso me preocupó y yo no sé hasta qué punto se hizo bien el alimento porque no me agradó mucho ese cambio tan radical fue increíble la transformación de colores siempre tenía color pero con ese alimento no será que es mucha carga de de axaxantina que tiene ese producto o que no será que genera un problema hepático yo voy a contestar la la no se escucha la 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 no se escucha creo creo que está cortándose la conexión de la yo creo que sí creo porque no yo escucho perfectamente a todos no nos escucha Jennifer se le va la el audio a Jennifer sí está mala señal parece que es algo de internet ajá sí 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 yo creo que sí a ver creo que ibas a responder algo a a a a a a a a a no no creo que escuchó Juanca solo activa un micrófono más el del interlocutor y de la persona que está emitiendo la conferencia es mejor no ya se silenciaron antes que ya se silenciaron ellos mismos a ver no ya te escuchamos a ver ya te escuchamos ya te escuchamos se quedó frisado a ver entonces nuevamente la pregunta resulta que yo compré un vibrabit que es para discos y para peces cíclidos y la preocupación mía fue de que yo les di de comer y a los cinco días transcurridos cambiaron de color o sea se hizo mucho más intenso entonces a mí me generó una inquietud que a lo mejor el porcentaje de asaxantina es demasiado alto y puede generar un problema hepático en el animalito y tendré que darle de pronto algún protector hepático para que no no me le afecte esa es la inquietud mía o es que el alimento está bien le sigo dando eso me pasó con los poecilidos con los hifos platis gupis molis ya el vibrabytes si me escuchan si perfectamente ahí ya no ya el vibra va no si te escuchamos Jennifer dale mija no ahí ya te congelaste la perdimos es que estaba malo mi internet estaba cayéndose cada rato entonces sí o sea por ejemplo en el caso del vibrabytes es un es un alimento desarrollado y diseñado para desarrollar el color en los discos ya ahora bien generalmente como hablábamos hace un momento de la cuestión de las dietas o sea son muy enriquecidos con muchos muchos pigmentos naturales muchos de estos pigmentos de estos carotenoides tienen propiedades antioxidantes hablamos de polifenoles hablamos de pero en el caso específico hablamos de los carotenos los carotenos son muy ricos en antioxidantes entonces hablar de intoxicación no no les afecta el hígado en ese sentido este incluso al ser digamos tener esas propiedades antioxidantes les previene por ejemplo de desarrollo de masas de cáncer o ese tipo de cosas incluso para dar un dato la astaxantina se utiliza mucho en consumo humano para evitar sobre todo por las propiedades antioxidantes tienen un uso para evitar lo que es el desarrollo de ciertas particulares formas de cáncer entonces por ese lado no hay problema con digamos con la astaxantina y todo lo que es este tipo de carotenoides pero claro o sea si tienes un alimento enriquecido vas a tener ese efecto secundario si es que no quieres tenerlo por eso es que insisto si es importante variar no des un solo tipo de alimento ya no si si les doy el tropical les doy cera tetra no los míos comen mejor que yo eso es seguro eso es eso es mejor que uno es verdad es verdad bien verdad muchas gracias Jennifer no bien buen rato ya tengo más claro el panorama yo tengo una consulta aló dale dale ya te vi si me escuchan si bueno primero agradeciéndote bastantísimo Jenny igual Cristian por todo por siempre ser personas dispuestas a apoyar en el hobby como todas las personas que integramos de estas charlas y el grupo bueno yo quise hacerte una consulta muy puntual hablamos de alimentos vivos como es la daphne artemia gorgojos bueno y infinidad de alimentos que también tenemos a disposición como podríamos hacer para manejar una mejor asepsia al momento de ingresar a nuestros acuarios es decir he visto que que hay personas que les diluyen cómo se llama esto a la daphnea antes de darle le diluyen metronidazol justo antes de dar entonces eso me dijeron que era para que la daphnea se impregne del metronidazol y sea más fácil desparasitar el pez o ahora cómo mejorar también al rato de dar la daphnea de que sea algo más limpio que no se pueda que no podamos contagiar de ninguna cosa al pez si bien es cierto manteniendo una buena asepsia en el cultivo o con qué alimentar para mejorar las calidades o las propiedades de estos diferentes alimentos esa es una excelente pregunta me encanta ese tipo de preguntas este verás lo que nosotros debemos hacer y es lo que generalmente hay algunas teorías incluso se utilizan yo hablo mucho de la experiencia en humanos porque es la experiencia que yo más conozco cuando tú tienes demasiada asepsia en un alimento y le das por ejemplo a un infante tú no le estás dando la capacidad de que su cuerpo reaccione y se defienda por sí mismo entonces yo por ejemplo yo yo en lo personal no recomiendo el uso de antibióticos el uso de antiparasitarios de tipo químico a menos que tú ya tengas una enfermedad diagnosticada eso como primera cosa en el caso por ejemplo y es interesante y es la mejor forma de que uno pueda aprender es y pueda transmitir este tipo de cosas es conociendo nosotros me acuerdo hicimos alguna vez un estudio de aguas en microscopio analizamos un poco la microfauna y tú ves que por ejemplo la daphne en sí mismo no es portador de parásitos pero en cambio los copépodos los copépodos que es un poco de microfauna que tú también encuentras digamos en las aguas que vienen porque todos vienen en conjunto ellos sí son portadores de bortichela por ejemplo y tú los ves en el microscopio ellos sí portan la bortichela pero la bortichela es un protozo ¿me entiendes? como muchos que no son directamente como parásitos es un protozo ¿ya? que afecta por ejemplo cuando tu agua no tiene buena calidad afecta mucho por ejemplo a las gambas las gambas empiezan a llenar de pelitos y todo y eso es la bortichela en el caso como te digo yo no recomendaría desinfectar ¿ya? no le desinfectas pero sí lo que tú tienes que hacer es incrementar la respuesta inmunológica de los peces en este caso digamos se procede al revés por eso es que nosotros por ejemplo yo siempre soy una ferviente defensora de la utilización de de bacteria en el acuario ¿qué hace la bacteria en el acuario? la bacteria buena o sea por ejemplo en el caso nuestro les voy a mandar una cuña el balance el balance es un consorcio de bacterias de levaduras y ciertas cepas específicas tienes obviamente lactobacilos tienes algunas cosas ¿qué es lo que hace al acuario? prácticamente en el filtro te coloniza el filtro es muy diferente a las cepas normales que nosotros podemos encontrar digamos en un filtro esto funciona de otra forma los lactobacilos funcionan ocupando nichos de que ocuparían por ejemplo las otras bacterias las bacterias nocivas ¿ya? ocupan los mismos nichos compiten por los mismos alimentos entonces si tú le das las condiciones para que tu bacteria buena que estás incorporando crezca no le das chance a que crezcan digamos los patógenos esto hablando a nivel de acuario hablando como los peces ingieren esa agua hablando a nivel intestinal tú le a un pez le aumentas la capacidad de reacción frente a enfermedades le incrementas el sistema inmunológico de los peces y haces que tenga una mejor calidad de vida en todos los sentidos ¿ya? entonces mi respuesta a la cuestión tú le das si le das un buen alimento o sea obviamente no le vas a dar algo que tú sabes que está contaminado no se trata de eso sino se trata de darle lo que es natural para esos ¿ya? pero a la vez fortifica su sistema inmunológico entonces tú puedes dar por ejemplo el ajo en la dieta puede ser una buena forma de inducir a esto por ejemplo el uso de los pigmentos también como hablábamos hace un momento los antioxidantes también una dieta equilibrada el uso por ejemplo de cosas dentro del acuario que no son nocidas por ejemplo el uso de sales de sales con antioxidantes como el caso de la tartuz y algunas cosas más que te ayudan a que se incremente esta capacidad de reacción frente a infecciones entonces como te digo por mí mi apreciación es vamos por el otro lado o sea no le quites todo aquello que le puede hacer mal fortalecele al pez ¿ya? eso es lo que yo recomendaría ya pero ¿y una manera de enriquecer los alimentos vivos? o sea una manera de que sean chuta ¿cómo te digo? que su proteína sea mejor que tengan más vitaminas sales de comer mejor sí pero ponte a la Daphne se le puede poner complejo B o vitamina E no, 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 no lastimosamente por ejemplo el complejo B a pesar de que es soluble en el agua tiene cierto efecto secundario porque no es una cosa que se absorba ¿entiendes? termina descompensándote ¿ya? en el caso por ejemplo de la vitamina E tampoco esto es y liposol tendrías que disolverlo en ¿cómo se dice esto? en aceite y tampoco funciona entonces lo que yo te sugeriría en el caso de la Daphne aliméntale con spirulina la spirulina aparte de ser antioxidante de ser un caroteno de tener una carga bastante importante de proteína es un alimento que es natural para ellas entonces enriquece los alimentos de forma natural es lo que yo como te digo yo te aconsejaría ya muchas gracias Jenny ya ¿tienen alguna otra pregunta? ya se me fue ¿quién? Esteban Esteban hola 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? perdón que ya he llegado tarde atención no justo ahorita se me ocurre una pregunta por lo que hablas acerca de la spirulina la spirulina venden en las tiendas naturistas la spirulina ¿es fácil le dar esa spirulina a los peces? depende 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 si tú por ejemplo una spirulina que por ejemplo la spirulina es súper buena muchas veces por ejemplo para consumo humano tienes que verificar que no tenga compuestos que los peces puedan resultar digamos contraproducentes no hablemos de nocivos sino contraproducentes cierto uso por ejemplo de conservantes o cosas así entonces mientras más natural es un producto es mejor es mejor y conservarlo también de la mejor forma yo pensaría que antes de dar algún alimento de estos y tampoco que la administración sea muy directa por ejemplo tú puedes utilizar una pastilla de spirulina pero la incorporas a una dieta que tú estás preparando o una una papilla ya tú la incorporas de esa manera no le das directamente esa sería una manera de hacerlo pero siempre cuando verifiques que sea que no tenga conservantes que puedan ser nocivos para tus peces claro pero en este caso si es que le damos papilla pero los que no no hacemos no preparamos alimentos sino damos alimento comercial por ejemplo podríamos introducir en su dieta spirulina pero ¿a qué peces? por ejemplo pues no digamos cometas o los mismos vetas o digamos cebras pero más que nada los grandes cometas y vetas que son los que más me interesan no te recomendaría no te recomendaría mucho porque finalmente como te digo la spirulina si bien es cierto es muy rica y tiene muchos nutrientes muchas otras cosas no es un alimento balanceado en sí mismo o sea necesita la otra contraparte es que claro tú no estuviste en la parte que yo he explicado un poco de lo que es el equilibrio ya la spirulina es muy rica en proteína pero necesitas que tenga también carbohidratos que tenga grasas que tenga otras cosas más entonces por eso es que se incorpora a las papillas más que darle como solo ¿no me entiendes? ahora por ejemplo si tienes puedes hacer una mezcla por ejemplo para levines mezclas algunas cosas algunos polvos y tú puedes crear un microgranulado que sea mucho más equilibrado que tenga todos los componentes para sus dietas le puedes administrar en cantidades muy pequeñitas puedes enriquecer de esa forma los alimentos pero sola la spirulina no te recomendaría porque como te digo le falta la otra contraparte los otros los otros no tienes ok entonces negado le sigo comprando Rodrigo los alimentos no más gracias Pablo ya alguien alguien creo que tenía alguna Marco Serrano quería preguntar algo que estaba alimentándome a los alimentos hace rato adelante Marco hola Jenny hola ¿cómo estás? muchas gracias igualmente a ti a Juanca y a todos los que han hecho posible esto bueno mi pregunta en si va hacia los discos ya pasa algo si es que yo solo alimento con alimento comercial variado obviamente o sea puede ser el tetracolor el cera también se le da tu bifex de omega 1 ¿podría llegar a afectar en algo a su desarrollo? no no para nada no lo que pasa es que es como te decía o sea por ejemplo tomemos en cuenta un alimento el tetracolor ya el tetracolor tiene una tablita que tiene X X composición pero si tú por ejemplo tú tienes el alimento de cera el alimento de cera tiene otra X composición ¿ya? yo como te digo lo que yo suelo recomendar es variar por ejemplo ¿por qué? porque de pronto a este le falta lo que tiene este y este por ejemplo debe tener otros compuestos que le faltan otros alimentos entonces cuando tienes una dieta variada es mejor para ellos ¿por qué? porque no te haces dependiente de un nutriente en especial o no tienes deficiencias por el otro lado insisto o sea y de pronto tú le puedes acostumbrar a los peces a un solo alimento ¿qué pasa el día que por A o B no consigas? tienes que cambiarle la dieta y los cambios de la dieta son los que en un momento de estrés para los peces porque tienen que adaptarse y es un momento en el que ellos pueden desarrollar aparte de las deficiencias pueden empezar a desarrollar por ejemplo otro tipo de afección de otro tipo de enfermedades o sea haz de cuenta que tú se te acabó el alimento que comúnmente tenías y le pusiste uno que alguien te recomendó alguien te regaló o conseguiste ese rato no comió se dañó se quedó en el agua se dañó el agua entonces tratemos de evitar eso entonces esa es una de las cosas buenas de mantener un alimento variado o sea tú el día de mañana ya le acostumbras que tienes cinco tipos diferentes de alimentos y estás variando entonces para eso es mucho más sano que tener un solo tipo de alimento por más bueno que sea uno solo no es tan recomendable entonces lo que estás haciendo está súper bien a mí me parece súper bien siempre y cuando claro mantenga las cantidades necesarias que necesitas para su alimentación en cuanto a necesidad nutricional y cantidad y calidad sobre todo gracias ya muy bien alguien estaba comentando aquí Denis decía la micro alga pura llamada agua verde en mi experiencia es lo mejor para la dapnia esto ayuda a nutrir mucho más a la dapnia mejorar la calidad de la dapnia ojalá y después ya pueda hacer una conferencia sobre los alimentos vivos ve Denis se está ofreciendo hacer una conferencia de alimentos vivos ve estupendo bien buenazo súper súper bien chévere o sea yo pienso que aquí todos podemos aportar porque todos sabemos algo todos hemos aprendido algo todos podemos aportar nuestro conocimiento nuestras cosas para que podamos crecer también como comunidad siempre siempre he dicho esto todos siempre hemos pasado por experiencias de todo tipo buenas malas y todas esas cosas podemos transmitir justamente en este tipo de charlas Jenny otra consulta que me faltó me faltó hacerla en la anterior pregunta la anterior pregunta iba también enfocado al tema de las lombrices que tú decías he visto que también muchas personas hacen el cultivo de californianas y les dan a los peces entonces esas igual necesitan pasar por algún tema de asepsia antes de ingresar al acuario si un un alimento vivo ya grande hagas de cuenta que una lombriz californiada que te diga en peso ay mami en peso será que se yo unos 10 unos 2 gramos o sea para los peces es bastante grande pongámoslo así necesitas purgarle los alimentos vivos necesitan ser purgados ¿por qué? porque toda esa materia fecal haz de cuenta que una lombriz californiana come detritos entonces tú puedes ponerle alguna vegetales alguna cosa entonces pueden comer ese tipo de cosas que sí pueden ser vehículos de parásitos entonces ¿qué es lo que tú haces? tú coges una una lombriz y eso le dije otra vez a alguien que no me acuerdo a quién que me preguntó en un grupo ¿cómo tú le purgas? tú le coges y le dejas un par de días y la aplastas y la aplastas no la aplastas la dejas en agua entonces tú le dejas en agua y dejas que suelte toda la materia fecal ya suelta toda la materia fecal y en ese momento que ya está purgado la enjuaga y le puedes dar de alimentar ¿por qué? hasta que suelte por ejemplo puede ser de un día 3 o sea depende de cómo tú le tengas ya perfecto esa era toda mi consulta gracias ya se ve más rápido la apanamos y la hacemos hamburguesa ¿alguna otra consulta que tengan? Auli ahí me hagas una duda y no sé si la preguntaron dices que la lombriz californiana hay que purgarla y por ejemplo la lombriz californiana hay que purgarla y la lombriz de gorrocochino también hay que purgarla es que no es una lombriz pero es una larva entonces si es una larva es difícil tiene materia fecal lo que pasa es que verás a ver una lombriz se alimenta de detritos ¿qué significa? tienes un montón de alimentos ahí de materia orgánica en descomposición ¿me entiendes? entonces ¿qué tiene la materia orgánica en descomposición? tiene hongos tiene esporas tiene levaduras tiene bacterias tiene un montón de cosas pero en cambio una larva se alimenta tiene un alimento muy específico siempre y cuando tú no le des de alimentar algo que pueda ser transmisor o vehículo de infecciones ¿ya? yo antes yo llegué y te cuento yo llegué a utilizar cáscaras de plátano en la para alimentar a las larvas de ¿cómo se dice esto? para alimentar a las larvas de gorroco pero ¿qué pasó? se contaminó entonces claro ese alimento que ya se contaminó se contaminó de hongos empezó a ponerse medio putropato porque se contaminó se dañó de golpe de un día al otro del calor se dañó entonces es un alimento que ya como para darles de comer a los peces no es tan saludable ¿por qué? porque tú estás introduciendo por ejemplo hongos hongos que pueden ser nocivos hay hongos hay la penicilina que justamente sale digamos de muchos hongos pero es mejor no arriesgar porque hay hongos que sí son patóperos entonces si tú le das de comer por ejemplo avena avena seca o pan que esté seco que tú sepas que no puede contaminarse no necesitas pulgarlo y es un alimento bueno pero no hay que abusar ¿por qué? porque a pesar de que sea como digamos hablábamos de la palatabilidad hablábamos de que a los peces les gusta de que es un alimento fácilmente consumido para ellos también tiene un alto componente de grasas por ejemplo que pueden desequilibrar digamos la dieta de los peces muchas veces yo recomiendo dependiendo de los peces por ejemplo larvas muy pequeñas y espaciadas por eso hago mucho énfasis en que tiene que ser una dieta bastante equilibrada o sea puedes darle como un snack una golosina una vez a la semana pero que no se convierta en algo habitual ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Javier creo o algo que nos pueda aportar también de su propia experiencia por ejemplo alguien que nos diga este cómo le fue con las papillas o qué recomienda en fin o porque nosotros teníamos tenis ahorita cría alimento vivo él nos podría colitar alguna cosa de pronto está ahí está caladito está agallado tenis solo está asimilando el conocimiento a ver Rodri tú querías decir algo sí justo hablando de regresando al tema de don Robert que habló del Bible bites este alimento como tú decías está segmentado estrictamente para eso o sea la finalidad de ese alimento es realzar el color entonces Hickory tiene estas líneas unas para crecimiento agresivo unas para dieta diaria una para realzar colores entonces este alimento tiene más de siete carotenoides que realzan el color entre las que me acuerdo que no me acuerdo de todas tenía krill el pimiento rojo el ají la astaxantina el merigol la luteína y un chili paper mexicano que también lo consiguieron y lo metieron por ahí entonces Hickory mismo recomienda este tipo de alimentos dar máximo tres tres o cuatro veces a la semana más como primero por el precio porque es claro entonces esa es la la finalidad de este entonces si damos si damos mezclado con el tetra color que nos cuesta me invento veinte dólares los trescientos gramos damos este este Hickory que nos cuesta treinta y cinco dólares los doscientos cincuenta gramos entonces esa es la relación eso es lo que hace Hickory por qué está tan bien en el mercado por qué él segmenta estos productos no 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 da todos no da el mismo alimento todos los días si no te dice da este de mantención cuatro veces de la semana y le da esta golosina tres veces de la semana con eso los peces se nutren y ralzan el color claro no no incluso ahorita me acuerdo este tiene hasta un extract el extracto de la semilla de la uva el polifenol creo que se llama resveratrol eso eso mismo resveratrol este este Hickory hizo estos estudios y hizo que se baje más el envejecimiento de los peces a la vista y a la longevidad entonces son cosas que esto es cierto tipo de alimento super premium como yo le llamo que tú pagas por eso tú pagas por por todo el estudio por toda toda esa logística que hay atrás de este alimento todo 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 el desarrollo porque finalmente es un desarrollo o sea haz de cuenta que para desarrollar un alimento inventes miles de dólares en estudios en análisis o sea por eso es que cuestan lo que cuestan también o sea no es tanto las materias primas sino todo lo que hay detrás de justamente y claro y adicionalmente piensa en esto que decía que puede dar problemas a los peces este alimento no se concentra tanto en otro o sea tienen proteína de muy alta calidad y aparte tiene vitaminas minerales y todo de excelente calidad como para que haya un balance de todas estas cosas y sea estable el alimento y ahí lo del color sí es realidad yo también lo probé pero igual solamente en pruebas porque no no lo tuve mucho y sí más o menos en 14 días dando 3 veces a la semana los peces brillan de una manera que no no hay comparación hay estudios hay videos de fotos de diario de los peces que realzan los colores así como yo digo los peces sin pedigree se hacen fila sí ¿para qué? claro ese fue ese fue el asunto con el jícar y yo les daba todos los días este mi bravito les daba todos los días y casi casi se hacen fluorescentes o sea el color se voló y lo que es más yo no sé pero parecía Sodoma y Gomorra ahí todos se perseguían los guppies que querían cogerse a las tetras terribles así les quité esa vaina porque ahora les voy a dar dos veces a la semana ahí yo le hago una acotación en el caso del dimortismo sexual los peces más brillantes son los que están dando señales que están listos para parearse y son los que compiten por la detención de las hembras entonces por esa razón lo invento así como si hablas del viagra o sea fue terrible fue terrible que buena 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 estuvo a ver Dennis iba a decir algo y justo le cortamos la viada a Dennis a ver a Dennis sí creo que Dennis iba a decir algo y justo empezamos a hablar alguien más que quiera decir alguna cosa a ver Miguel Miguel oye el uso de suplementos como el garlic guard para mezclar el alimento antes de darles a los peces ¿de qué? del garlic guard de sicha del garlic guard verás el garlic guard es un aceite de ajo como ya les comentaba las como se dice las las propiedades del ajo son bastante buenas y son conocidas que justamente te ayudan a desarrollar una mejor inmunidad frente a las infecciones es una buena práctica es muy bueno hacerlo pero siempre cuando sea comedida no es algo para todos los días muchos dicen que estimula digamos la palatabilidad o sea que les hace a las comidas más atractivas pero hay peces que lo odian o sea no les gusta y es como cada cerebro tiene su particularidad su preferencia pero yo considero que es una buena práctica no diaria pero si es una buena práctica sobre todo cuando tienes por ejemplo tú crees que está enfermo o realmente ha desarrollado alguna infección en este caso se utiliza mucho más o quizás tú dices sabes que yo les voy a les voy a purgar y voy a utilizar el garlic war para para estimular su su recuperación inmediata para eso se utiliza en el cambio de tipo de alimento también va bien eso sí sí lo he comprobado o sea si vas a cambiar de una marca a otra también es muy bueno si estás utilizando tetra y te quieres cambiar a tropical y tu pez no quiere comer remojas un poquito y sí hay casos que ayudan bastante sí siempre es el sabor del alimento y puedes empezar a cambiar el alimento sabes que yo les estoy usando con los bloodworms de Hikari una vez por semana como golosina remojo con un poquito de agua del acuario y un poco de garlic guard los bloodworms y eso les doy como golosina ahí tengo una acotación cuando y eso es algo y es justamente lo que hablaba y que me preguntaba el Rodri la cuestión de la asepsia cuando tú remojas un alimento yo por lo menos no recomiendo que sea con agua del acuario tiene que ser con agua limpia con agua limpia con agua purificada ¿por qué? porque hay veces y mucha gente y ve por bien hacer a veces tú coges y le pones agüita del acuario le dejaste ahí y de pronto por ahí se come un patógeno haz de cuenta que en el agua es un medio de cultivo para bacterias para hongos para un montón de cosas y tú eso estás volviendo a introducir en el acuario para la alimentación es diferente cuando tú tienes un acuario por ejemplo el agua estancada obviamente se muere porque estás poniendo ahí pues que te hace con agua limpia el agua del acuario como se está moviendo está con oxígeno está con bacterias está con un montón de cosas entonces no resulta no sea para ellos pero si tú lo sacas y bueno hay gente que si yo le remojo cinco minutos bueno puede ser una práctica bastante buena pero hay gente que si yo le remojo dos horas entonces en esas dos horas ya su alimento no vale y te digo porque hay gente que me lo dice y me lo dice de una manera muy convencido entonces no es una buena práctica entonces yo lo que sugiero o sea remojo en agua limpia aunque sea en agua de las aves pero tiene que ser limpia o en agua que tú bebes y así te evitas introducir digamos patógenos en el acuario y otra cosa más de los alimentos de calidad que están bien diseñados ¿me entiendes? y eso me va me va a dar la razón de Rodri no necesitas remojar cuando es un alimento de calidad un alimento específico no necesitas remojar los alimentos baratos y perdón yo no quiero ofender a nadie pero los alimentos baratos por ejemplo que les dan a los golfis y dices que yo le remojo el alimento de no sé qué y no sé cuánto para evitar que se le infle en el estómago es una buena práctica pero si es un alimento de buena calidad o sea que tú sabes que tiene los ingredientes que son para ellos está bien balanceado y sobre todo la parte de que no se inflan en el intestino y es lo que pasa con muchos alimentos por ejemplo de trucha de tilapia tú le das al pez y claro estos alimentos absorben mucha agua absorben mucha agua entonces ¿qué pasa? coge y pum se infla dentro del intestino y no pudo defecar y le dio constipación se dio la vuelta empieza a tener problemas a nadar raticamente y puede terminar dándoles hasta hidropecía ¿por qué? porque no puede defecar o sea no puede eliminar este alimento que se queda en el intestino y se empieza a descomponer empieza a segregar vapores empieza a segregar productos de descomposición entonces empieza a desinflarse entonces da como te digo le daña entonces por eso insisto es importante un alimento de calidad y si no tienes hay opciones que como yo les comentaba en las diapositivas es preferible que le des un vegetal cocinado a que le des un alimento barato esa es mi opinión y como digo espero que no se ofrecen no es con mala intención es cuestión de darles si tú ya te compras un pez así te haya costado un dólar o sea es un pez es un ser vivo que se merece que le trates bien que se merece que le des toda la atención todas las cosas buenas que puedes darle no te digo que te compres todos los meses de alimentos de 20 dólares o sea no se trata de eso pero se trata de darle una calidad de vida y por eso estamos haciendo todo esto ¿no? En eso sí yo también apoyo bastante lo que dices o sea un alimento bueno no necesita remojarse y no se va a remojar porque por ejemplo yo tengo este alimento de Hickory Lionhead que me compró un cliente y me dice lo tengo que remojar le digo no porque no se va a hundir ni así le remoje dice las pruebas boté alimento en una pequeña lavacara que tenía por ahí seis días y el alimento no se hunde o sea no se va a hundir o sea es de hecho para eso por eso en las etiquetas de los envases en las fundas en los frascos en los que vienen todos estos dicen sinking tape slowly tape floating tape entonces cada uno te dice para qué es ahora una me dice pero mis peces no comen del alimento de fondo hay una técnica con una jeringuilla de estas jeringuillas que usan los veterinarios donde si se le puede sacar un poco de oxígeno y va a hacer que se hundan más rápido bueno eso ya ya les puedo enseñar luego para los peces quisquillosos que no suben a comer a la superficie pones en la jeringuilla de veterinario pues un poquito de agua y con la presión de la jeringa sacas todo o sea pero es la base de presión no porque lo lo tengas en agua va a hundirse ese es otro otro mito importante igual el tema que topaste de estos alimentos de trucha y tilapia hay que yo tuve alguna vez algún un conversatorio con una persona entonces le decía claro para qué está hecho este alimento para que los peces las truchas y las tilapias cuál es el fin de una trucha y una tilapia comerlas necesitamos que una trucha y una tilapia en seis meses midan 30 centímetros peces en 500 gramos y se acabó entonces por eso es que los materiales con los que son hechos estos alimentos son de la peor calidad o sea es de harina de pescado de cabezas de escamas de todo lo que trituran que son que sí en realidad es proteína y me decían no pero mira tiene el 53% de proteína sí es verdad tiene el 53% de proteína pero qué proteína entonces hay alimentos que tienen 44% de proteína y le dan tres vueltas a ese alimento de 53% de proteína entonces no no hay que no hay que guiarse para comprar un alimento con el nivel de porcentaje de proteína sino leer en base de qué proteína tienen para ver para ver si es bueno o malo claro es justo lo que yo mencionaba en la charla más que la cantidad de proteína es la calidad de la proteína porque como decía hay proteínas y proteínas o sea hay y como te digo y de pronto mucho de lo que se consume lo que se compra para peces está hecho con proteína de soya no tengo nada en contra de la proteína de soya pero tampoco tengo nada a favor la proteína de soya es algo que es barato de conseguir hay algunos alimentos buenos que utilizan una parte sí pero no es la base los alimentos baratos utilizan la base o en todo caso por ejemplo los otros alimentos también lo utilizan lo que decía Rodri tienes la harina de pescado tienes fruta un montón de harinas harina de frigo harina de musquete entonces tú solamente fíjate en la composición no siempre tenemos todo el capital que quisiéramos para comprarle todo lo que quedamos a nuestros peces pero tratemos de escoger lo que a nuestro bolsillo sea lo mejor para ellos muy bien aquí no sé si me escuchan estoy sin la cámara porque estoy con la señal bien mala sí, sí, sí te escuchamos Cristian sí, sí, te escuchamos sí, un poco complementando lo que acaban de mencionar ¿no? sí, esto de la proteína es súper importante la proteína ¿qué es? una proteína es básicamente una molécula constituida por cadenas de aminoácidos y estos aminoácidos no son los mismos o no están en las mismas proporciones si es una proteína de un animal terrestre de un animal marino de un animal de un crustáceo de un molusco etcétera ¿no? entonces por ejemplo uno de los problemas que tienen muchas dietas sobre todo en las papillas caseras es que carecen del porcentaje adecuado de ciertos aminoácidos que son fundamentales para los peces por ejemplo uno de estos aminoácidos se llama metionina esta metionina normalmente está en defecto en prácticamente todas las carnes de animales terrestres cuando nosotros balanceamos bien entonces una papilla con proteína procedente de pescado de ciertos moluscos de ciertos crustáceos incorporamos esta metionina y eso les da una mayor calidad a la proteína que requieren nuestros peces entonces esto hay que tomarlo bastante en cuenta por ejemplo otro aminoácido que no es esencial por ejemplo para los seres humanos porque nosotros lo fabricamos pero los peces lo incorporan en la dieta es la taurina por ejemplo ¿sí? la taurina que es muy famosa en la comida de gatos por ejemplo ¿no? es un aminoácido muy importante sobre todo para la dieta de los discos ¿sí? entonces el corazón de res porque es un buen alimento entre comillas para los discos porque es alto en taurina pero te digo tiene más bien otros problemas en cuanto a otros aminoácidos que hay que compensarlos de alguna forma entonces sí el formular bien un alimento y en eso claro jícar y tetra tienen toda la experiencia del mundo es porque llegan a balancear bien estos aminoácidos requeridos obviamente tienen un buen contenido de minerales una cosa que es fundamental por ejemplo y que alguna vez alguien me preguntaba decía ¿les puedo dar alimento de peces marinos a los peces de agua dulce? y a veces uno diría sí ¿por qué no? pero en realidad no son las cosas tan simples son otro tipo de formulación y la formulación tiene que ver sobre todo en la proporción de calcio y fósforo generalmente en las dietas de peces de agua dulce es el cociente entre calcio y fósforo es mayor a uno en tanto que en las dietas de los peces marinos es menor que uno es decir que hay un poco más de fósforo que de calcio digamos en los peces marinos y obviamente como les digo esto va a afectar al metabolismo de los peces ustedes también ya saben que el fósforo puede ser un problema grave si es que hay un exceso en los acuarios sobre todo si son plantados vamos a tener más algas y demás entonces si es súper importante esto de tomar en cuenta la validez que hay detrás de un alimento de marca un alimento de marca realmente tiene mucho conocimiento detrás mucho trabajo que nos garantiza efectivamente que nuestros peces están recibiendo los nutrientes adecuados solo eso para complementar esta parte de las proteínas dale un poco de taurina a ese gatito está pidiendo está que quiere escaparse alguien más que quiera preguntar o decirnos algo comentarnos algo Juan Serrano eso de las proteínas está muy buena muy buena información muchísimas gracias por eso hola Jenny ¿me escuchan? hola ¿cómo te vas? bien mi pregunta es más porque por ejemplo yo también tengo discos y yo solo les doy de comer con tetracol y el día de hoy me pasó que un disco se me empachó no sé por qué yo les di de comer y regresé y les vi y uno estaba con la pancita hinchada y estaba como que tratando de nadar rápido pues aquí yo podría hacer para no causarles eso como habíamos comentado antes o sea los discos sobre todo si les gusta el alimento o sea el tetracolor es un alimento que se usa bastante porque es muy palatable muchos peces les gusta pero si te recomendaría que le varíes el alimento no sé si le haces dieta no sé si le dejas sin comer por lo menos un día para que pueda pulgar yo pensaría que si sería buena idea que le trates de darle una dieta un poco más balanceada o sea por ejemplo pasando un día mezclarle con otro alimento que también pueda comer y en los discos es muy común el empacho a la constipación o sea que siempre empiezos como tienen sus jerarquías siempre va a tener va a haber alguien que quiera comer más que los otros de pronto les da rincón a los otros y se come la comida entonces es algo bastante común en eso entonces en este caso no sé si ya lo trataste por ejemplo hay métodos yo por ejemplo una vez cuando estuvimos en Bogotá en este evento que hubo de discos justamente con Víctor Palomeque él cogía los discos y le hacía un masaje y le hacía defecar y con eso ya le curaba entonces claro necesitas tener mucha experiencia también para hacer ese tipo de cosas la otra opción es por ejemplo hacerle cambios de agua subirle un poquito la temperatura para que pueda acelerar el metabolismo y pueda defecar otra opción es por ejemplo que tú le pongas un par de gotitas de aceite de oliva para que pueda tener como te digo esa motilidad intestinal para que pueda defecar entonces hay algunas alternativas pero sí te sugeriría que le varíes no le des un solo alimento o sea en ningún caso ningún pez debería comer un solo alimento porque siempre te va a faltar otro tipo de nutrientes y otra pregunta también por ejemplo yo intenté darle Stubifex pero no intenté como tres veces y no no come más bien todo se va a los peces chiquitos y el otro ya se queda ahí y lo lo sifoneo ya o sea es que es como todo o sea muchos de los peces que por ejemplo nosotros compramos sobre todo los discos o sea no sabemos mucho la procedencia muchos de ellos pronto les criaron por ejemplo con papilla y hay alimentos naturales que no les gusten o sea es muy normal es muy normal por eso te digo trata de ver algo que pueda ser para eso palatable y una opción que por ejemplo dijo Miguel hace un momento ponerle el garlic por ejemplo para estimular esta palatabilidad como te digo el garlic a algunas personas funciona y a otras personas digamos a unos peces sí a otros peces no les gusta pero siempre es bueno probar el garlic es una buena opción de pronto muchas personas te dicen de pronto el garlic es un poco caro y yo le machaco el ajo y le pongo encima vale vale también vale porque finalmente es más natural también el garlic es un aceite o sea es un aceite con algunas cosas el ajo es más natural si es que lo come chévere pero insisto varíale el alimento para que pueda tener una mejor salud buen día gracias chévere jenny otra consultita acabas de hablar del aceite de oliva ya pero al ser un aceite no se va a quedar en la superficie y después no nos puede dar problemas en lo que es el filtro lo que no no porque es que tú no le pones el aceite al agua le das una gotita una gota directo en la boca ya ah pues que eso no especificaste no le coges al pez suavemente hay una técnica para eso le pones obviamente en vertical con la gotita hacia arriba le dejas caer una gotita una una gotita entonces claro esto que el aceite de oliva tiene muchas propiedades buenas te ayuda a limpiar el hígado te ayuda a que el intestino tenga una mayor motilidad quiere decir motilidad o sea que se mueva que se mueva ya que se mueva y que por ejemplo vaya moviéndose y vaya digamos digamos ahí se me fue la palabra que toda esta esta ¿cómo se llama? que toda la defecación vaya moviendo y vaya vaya digamos saliendo esa es la motilidad entonces te ayuda la motilidad porque es un lubricante o sea le lubrica la parte para que no se quede la comida dentro del intestino y pueda salir fácilmente para eso se usa solo trata que sea peces grandes porque si tratas que sea a un guppi ahí estás fregado pero es que a los guppis no les pasa eso no no es muy raro que a un guppi le pase eso pero es una afección mucho más común en golfis es más común en discos o sea hay patologías dependiendo de los peces ¿por qué? por la forma misma de los peces y la forma de alimentarse y todo lo que sea un guppi consume mucho más ¿cómo te explico? tiene un consumo energético mucho más alto que un disco porque un disco son de aguas tranquilas nadan despacito te quedan viendo se van pero regresas despacito un guppi está entonces el consumo energético es mucho más alto la alimentación también es diferente o sea esos son otro tipo de digamos de alimentación es otro tipo de cosas un guppi es muy raro que le dé este tipo de cosas que se empache ¿por qué no? porque ellos consumen o sea rápido lo que necesitan y están moviéndose todo el tiempo todo el tiempo ¿ya? y otra cosa que quería acotar para el tema del tubifex yo también tenía el inconveniente de que en cambio mis vetas no ellos no no les gustaba o sea no no llamaba la atención más que todo pero yo me di cuenta que dejándole remojar unos minutitos que será unos de dos a tres minutos el tubifex empieza a descompactarse y ahí es donde empiezan a salir los gusanitos entonces yo les pongo así cojo con un pincel cojo y los empiezo a meter en cada urna y ahí les atrae bastantísimo pero viendo el cubo como tal no e igualmente visto en la mayoría de discos que ellos si tú les botas los cubos le picotean le picotean y ahí murió le dejan ahí a un lado lo que saben hacer es cogen dos, tres, cuatro cubitos y les pegan o sea le tienes presionado al vidrio unos segunditos igual se pega y empieza a descomponerse y esos manes acaban pero en segundos todo el tubifex ahí no te dejan nada y es más es hasta bueno es simpático porque se desesperan tanto por comer que si tú tocas el vidrio literal esos manes si a alguno de esos se le va la fuerza literal te revienta en el vidrio claro es que hay algo interesante en la forma de administrar los alimentos el tubifex es algo que ellos encuentran en la naturaleza y lo que les atrae del tubifex es el movimiento ¿me entiendes? entonces claro si tú tienes un tubifex que le dejas ahí y que se hidrate y se caiga al fondo no tendrá esa motilidad pero como tú dices o sea le remojas entonces los gosalitos empiezan a hidratarse y empiezan obviamente a digamos a dispersarse en el acuario y hace pensar que está vivo entonces claro eso les llama muchísimo la atención a ustedes en cuanto a su alimentación es más la forma de administración oye Jenny pero otra consulta verás yo también de lo que he dado de lo que he dado yo el tubifex a veces me pasa que ponte le dejo en un le pongo en un plantado y ahí se quedan los restos del tubifex y obviamente no se ve o se descompone pero he visto que a veces vienen con no sé si son huevos o los mismos gusanitos se hidratan y salen tubifex eso es mejor sacarle o déjale que se coma déjale déjale no hace nada o sea patógeno no es no hace daño y generalmente vienen con huevos entonces claro si encuentran un sustrato ideal para desarrollarse la alimentación la temperatura todos los medios ideales para su desarrollo van a crecer o sea y cultivar de esa forma habría como bueno claro que el cultivo de tubifex es un poquito desagradable en cuanto a lo que he investigado ya o sea eso se podría cultivar o sea tú podrías cultivar tubifex o sea ya depende de lo que tú quieras hacer pero de que es factible es factible y te digo o sea hay veces en que tú pones el tubifex y empiezan a salir los gustos y yo me había pasado mucha gente me pregunta ¿y qué es eso? es un parásito la gente muchas veces relaciona un elemento vivo dentro del acuario con parásitos y no suele ser así muchas veces son como te digo microfauna y el tubifex es parte de esta microfauna el hecho de que se desarrolle dentro de tu acuario dentro de tu sustrato significa que tu acuario está en las condiciones óptimas para el desarrollo digamos de la microfauna lo cual es un signo positivo si tú sabes interpretarlo ahora bien si tú no tienes peces pequeños que los consumen van a proliferar y si realmente tienes un plantado y tienes una proliferación tú tienes de pronto se va a ver feo o sea puedes tener como un contra a la oposición esta pero si tú creenme si tú tienes peces pequeños no les vas a ver porque se los van a comer bueno hay el beta todo lo que se mueve todo lo que se come así que por eso es lo que se mueve lo que se mueve claro oye y a diferencia de los bloodworms esos también he visto que que sale el gusanito o sea igual es bloodworms no el bloodworm es una es una larva es un estado de los albarios de algún gusano pero yo bloodworms no he visto de pronto dentro del acuario con condiciones se puede desarrollar pero personalmente yo no he visto lo que se ha visto son los tube effects y claro hay un montón de gusanitos un montón de como digamos de microfauna que tú puedes encontrar y generalmente vienen las plantas o sea o sea ahí es un vehículo para introducir por eso es que digamos y no es que esté mal ni tampoco estoy criticando ¿no? pero cuando te regalan plantas si no quieres tener sorpresas o porque así mismo cuando usas cosas buenas entonces están en patógenos ¿no? entonces desinfectalas yo recomiendo que lo desinfectes para evitar ese tipo de cosas ¿no? ok gracias Jenny no sé si tengas más más preguntas más dudas más algo más que quieran decir ¿no? a ver Jenny eso ¿quién? ¿quién habla? yo yo una vez oí un comentario de que es recomendable apagarles el filtro para darles de comer ¿es cierto esto o no? no o sea no tiene sentido lo que pasa es que verás ¿qué pasa si yo tengo los discos ya? y de pronto les quiero dar de comer y tengo demasiada turbulencia y el alimento se va por un lado entonces ¿qué es lo que yo recomiendo? más bien trata de tener un filtro tu filtración que no disperse mucho la comida porque ese es un es un defecto de la filtración más no es un problema de la cuestión de de la alimentación en sí los discos prefieren aguas muy quietas tranquilas esos vienen de grandes extensiones de inundación ¿ya? entonces ¿qué significa? que el agua ahí casi no se mueve entonces si tú le pones un acuario con una corriente entonces claro el pez se va a estresar y va a tratar de comer o no simplemente no va a comer entonces más bien yo sugeriría que se apague que se apague el filtro mientras mientras alimenta o sea que se apague que se corrige eso para que no tengas ese problema de alimentación o si ya no puedes hacerlo de pronto si lo apagas pero no es algo que yo recomiendo porque eso es un defecto ¿entiendes? o sea no está bien y no sé si ya hablaste de esto en la calculadora que dijeron de cuántas veces se les tiene que dar de comer depende de la edad del pez depende de la edad del pez un pez un alevín un alevín puede comer hasta 8 veces al día pero claro es un trabajazo o sea tienes que darle de comer sifonas de cambio de agua darle de comer otra vez sifonas entonces es mucho trabajo entonces pero es como los bebés o sea tú tienes un bebé y el bebé come cada que cada 3 horas entonces claro por eso es que los papás los primeros días están que se mueren en el cansancio porque tienes que alimentar por eso no tengo hijos por los alevines entonces pero si ya tienes un ejemplar adulto o sea por ejemplo en la medida que pasan las etapas puedes ir bajando la alimentación porque ya no necesitan no se están desarrollando un pez adulto comerá una máxima durante el día dependiendo como sea tu rutina pero no necesitas más como te digo todo depende de la edad del pez y los requerimientos un pez que está creciendo tiene unos requerimientos bastante altos de digamos de nutrientes de proteínas de minerales de grasas de grasas por ejemplo de ácidos grasos que les ayuden a desarrollar es más por eso gracias Jenny Jenny otra consulta los alevines se pueden empachar claro no sé si les van a comer mucho sí es que hay peces que sí comen comen todo lo que pueden porque es un instinto primario en muchos de los casos por ejemplo de pronto en su medio no tienen tanto alimento disponible por eso es que en su medio natural no desarrollan todos los que puedan crecer por eso es que tienes en vetas puestas de puchas no sé yo he escuchado que tienen 3 mil huevos o sea en una puesta es demasiado ¿por qué? porque no todos viven porque no todos pueden desarrollar no todos no todos tienen acceso o el mismo desarrollo en su medio natural o digamos acceso al alimento entonces claro si tú les das de comer y tú ya tienes sus condiciones controladas y tú tu esperanza es que vivan casi todos los que han logrado desarrollarse entonces tú les das de comer y ellos van a comer todo lo que puedan comer entonces es muy importante medir la cantidad de alimento que tú le estás dando o sea no es más no es mejor menos o sea es más o sea lo que pasa es que tengo ahorita unos alevines y bueno de hecho sí son como bueno eran como 500 y al momento de darles el alimento normalmente bueno o sea obviamente al inicio no van a tener el incentivo de comer pero ya una vez que empezaron a comer bueno empezaron a haber bastantes bajas obviamente porque la mayoría bueno debe ser en mi experiencia de esto es que nacen sin la boquita continuaron los días y pasó que o sea vi que les faltaba más alimento porque también empezaron a morir pero aumenté la la dosis en este caso de artemia y vi que o sea como que se llenaron mucho la pancita pero también se morían entonces por eso digo o sea no sé si será exceso o poco alimento pero normalmente casi no me casi nunca me pasa eso o sea cuando tú le das de comer a una levín no es la cantidad o sea no es la cantidad de alimento que le das por por cada ocasión es las ocasiones que alimentas ¿me entiendes? entonces por ejemplo yo doy un poquito a las 12 yo doy otro poquito a las 3 yo doy otro poquito a las 6 no no claro o sea yo siempre reviso el tema de cómo va el artemia porque por lo general como la artemia si vive un poco de tiempo en el agua en el agua dulce o sea se ve en el fondo que se sigue moviendo y obviamente cuando ya desaparece yo suministro más pero no no sé a qué se debe y otra cosa que también quería consultar el tema de la artemia ¿cómo se llama esto? el hecho polvito hay una artemia que se vende en hecho polvito no sé como ¿cómo? perdón el vitelus desconozco mi bien es o sea a mí me vendieron como artemia leofilizada digamos es el vitelus vitelus se da ya eso en el estómago se hincha se infla como los otros alimentos no 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 porque haz de cuenta que es como una como una artemia descapsulada pero seca ya porque la artemia descapsulada al descapsularle se mantiene líquida y una de las formas de digamos de mantener la artemia descapsulada es una solución salina para que no se descomponga pero ellos la forma de preservar del vitelus en cambio viene en polvo o sea viene ya seca entonces tú le dan entonces no 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 eso era la pregunta gracias otra cosa Rodrigo justo te acuerdas que yo tuve un conversatorio con el dueño de la con el gerente de la marca de Tropical y Víctor Hugo Cuaresma me preguntaste justamente de este tema verás lo que lo que también me explicaron estos manes que hay bastante tasa de mortandad de alevines porque mueren atorados con la artemia o sea ellos sacan alevines muertos los mandan a microscopio y que claro quedan atorados es porque a veces la artemia creció un poquito más y ellos de su afán de comer se tragan también entonces quedan quedan atorados y claro al estar atorados al ser un alevín tan pequeño no avanzan a expulsarlo ni a tragarlo entonces entonces mueren ah pues creer que en todo lo que me pude haber imaginado eso es lo último que me hubiese imaginado tiene una tasa de mortalidad grandísima por eso es que dice que la artemia recién eclosionada no hay que dejarle madurar ni crecer mucho si no claro ya cuando van creciendo ahí sí dejarle un poco más pero apenas van saliendo a empezar a agotarles porque mueren atragantados bastantísimos los alimides vuelven atragantados entonces ¿cuántos cultivos de artemia recomendarías como para tener abastecimiento de artemia eclosionada al momento? o sea eso ya varía depende del tipo de pez de la cantidad de peces y la forma de alimentación de cada persona pero claro es algo bastante complejo tratar de dar una medida exacta porque la artemia recién descapsulada debería ir ese rato pero el rato que ya dejas pasar cierto tiempo ciertas horas van a empezar a crecer entonces la artemia grande es la que va a atorar a los alimides o sea eso sí en realidad no sabría cómo dar una fórmula yo creo que en criaderos grandes pueden hacer eso porque ellos deben tener cualquier cantidad en periodos de descapsulación de artemia pero haciéndolo caseramente un poco más industrializado no habría un rango como para poder darlos pero esa fue una de las respuestas que a mí también me dejó sorprendido porque claro yo también crío pero sí críos americanos y ellos incluso son un poquito más grandes yo también tenía tasas de mortalidad bastante altas pero desde que conversé con estas personas y todo empecé a variar la alimentación lo que justamente conversamos que ellos decían los polvitos entonces todos estos polvitos son los polvos y el alimento balanceado hecho polvo incluso ahora justo estaba por traer un alimento que es la dapnia vitaminizada entonces la dapnia ya viene también hecho polvo que hace que se atore menos eso me decía él los primeros 3-4 días solo da dapnia vitaminizada en polvo y ahí evita evita el atragantamiento de los alevines y a partir de eso si varía la dieta con todo esto de first bites exacto ahí está justo el Juan varía con ticker y fifth bites el micro beats de high protein de tropical sin fin de alimentos que ya vienen en polvo entonces empieza a variar con esto espirulina incluso él ya tenía estaban sacando una línea porque es muy utilizada esta yema de huevo para los alevines entonces ya tenían esta luteína en polvo entonces él ya estaba haciendo la prueba de la luteína en polvo la ¿cómo es esta otra que se me da el nombre? la espirulina la luteína y todos los alimentos pulvorizados y claro obviamente dan también con alimentos vivos es para variar la dieta y sacar la mayor cantidad de alevines vivos claro ahí yo por ejemplo yo te acoto algo por ejemplo el uso el uso de la artemia descapsulada sin eclosionar nosotros te digo utilizábamos bastantísimo eso antes y te digo yo bueno no no lo cría a propósito pero yo tenía por ejemplo parejas de pseudomujil y ellos se reproducían todo el tiempo en el acuario entonces ¿qué es lo que les daba yo? les daba dos alimentos el uno era un obviamente la artemia descapsulada que le teníamos en una solución salina entonces tú cogías con una jeringuita que le ponían y eso comía y has de cuenta que son yo les veía los alevines y parecían comas nadando una comita nadando así o sea son increíbles y cuando empezaban a crecer de pronto ya te dabas cuenta pasaba unos unos 10 días y tenían el ojito azul era un palito con un ojito azul era una cosa bellísima de ver entonces yo les daba esto y les daba un alimento de JBL que alguna vez el tista me trajo para levin es que venía en polvo en polvo y tenía una cajita con tres alimentos y cada uno era de un tamaño un en polvo otro más grandecito y otro o sea de tres tamaños para poner y ir administrando pero una de las una de las fórmulas por ejemplo que se puede utilizar ahí es donde sí se utiliza la como es la espirulina en polvo como parte de esa dieta eso dijo exacto eso dijo que era primordial la espirulina en polvo esta luteína de huevo el 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 alimento balanceado y obviamente el alimento descapsulado la artemia y todas estas cosas del calanús que ellos utilizan mucho ya eso sí sí de ley hay que variar para tratar de incluso así se hacen más los alevines desde de sus primeros días se hacen más fuerte se hacen mucho más fuertes y baja la tasa de mortandad es muy bueno pero yo he visto que al momento de darles de comer espirulina hay unas que se hacen sumamente verdes el agua y en unas cantidades tan tan pequeñas que inclusive te llegan a podrir el agua pero en cuestión de horas literal lo que pasa es que verás en el caso de la espirulina no le pones sola o sea le pones mezclado con otras cosas entonces claro es parte del componente de la dieta o sea no es que le das porque claro tú le pones una pizca de espirulina y le das el agua verde o sea como para las damillas es genial pero no para no o sea obviamente una solución pero a lo que yo voy es que al momento de que tú ya le le disuelves la espirulina si bien es cierto esta se hace verde al momento que tú suministras entras sumamente verde y hay unas que como que se decantan y hay otras que empiezan a podrir el agua pero brutalmente no sé si es por el tipo de espirulina o qué porque ponte la la que recién adquirí esa tiene un un olor demasiado fuerte inclusive hasta como a pescado pero tiene súper un olor súper 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 fuerte no sé si no sé si estoy en lo correcto habrá diferentes tipos o algo así si hay diferentes tipos de espirulina por ejemplo la que yo utilizo en que a mí huele súper rico a mí me encanta porque es un olor bien fragante verás o sea no sé a mí a mí me parece un olor fragante o sea un olor como a flores algo así como a bosque es como medio medio donde hay pinos y esos árboles viejos a eso sabe la espirulina buena yo también la espirulina de tropical y no sabe a pescado es nada no 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 tiene que oler bueno no sé si sepa pero huele te cuento que a las alevines he estado haciendo las pruebas los que tengo he estado utilizando el vibrabits me ha ido bastante bien obviamente también lo que es la artemia y la espirulina también he cogido pero la he triturado la he triturado básicamente pues estoy una pequeña pizquita en la etapa cuando estaban pequeños les dije fue bien y ahora aquí están más grandes ya casi casi ya no les doy mucho eso ya lo que pasa es que por ejemplo en el caso del Rodri tiene tiene obviamente el sitio donde eclosionan y donde crecen los alevines de beta es muy reducido tú tienes en cambio un acuario un acuario de repositorios por lo menos debe ser 50 litros mínimo un cubo de 40 por 40 entonces claro en cambio para reproducir beta son espacios chiquititos ínfimos entonces claro le metes alguna cocina que descompone y te dañó el agua al paso entonces lo que sí deberías hacer por ejemplo Rodri es les das a alimentar y tienes que hacer un pequeño cambio de agua para que no te pate para el tema de alimentación así bastantes veces es un trabajísimo es que cambiar bastante de agua porque si no todo le pudre el agua literal hasta solo le ves mal y se pudre el agua sí verdad sí es bastante complicado eso pero sí me llama bastante la espirulina me llama bastante la atención la espirulina porque he visto que tiene bastantes buenos resultados he comprobado incluso he estado hablando con el criadaco con el que yo manejo en Tailandia y él me recomendaba justo la espirulina y una un tipo de Daphnia que aquí no se da bueno y sí desconozco por qué pero aquí no se da es una Daphnia que solo en Tailandia tienen y allá le dan como la pulga de agua de acá que dice que es increíblemente bueno entonces esa era más que todo una observación porque decía no sé si habrá alguna que sea a base de pescado o alguna harina alguna cosa que me pudra más rápido el agua no 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 o sea en eso por ejemplo la cuestión de las cepas ¿no? hay puede haber una especie pero de diferente digamos una por ejemplo la Daphnia la Daphnia por ejemplo la Daphnia la Poolex la no sé cuánto entonces claro cada región tiene sus sus propias digamos especies de Daphnia o de cosas así entonces es muy difícil que puedas encontrar lo mismo de acá por ejemplo en el caso de la Daphnia la Daphnia salina la original ya es una variedad extinta lo que se comercializa actualmente son diferentes tipos de por ejemplo de Daphnia que son sacadas de otros lagos de otras cosas ya mi Jenny muchísimas gracias muchísimas gracias Roda igual por por todos los consejos y eso de los polvos puff eso sí me dejó loquísimo para qué otra cosa para añadir también lo de la Daphnia decapsulada de los de los quistes de artemia sirve también para eclosionar y la eclosión es casi del 100% está bien decapsulado así que a la gente que está poniendo y se le eclosiona así en la mitad prueben decapsulando primero y van a ver la diferencia verdad yo tengo pulgas que llegaron en la caca de los pájaros ¿quién? ¿quién? cuente 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 aquí dice yo tengo pulgas que llegaron en la caca de los pájaros que me visitan en mi terraza pero es interesante o sea bueno no sé ¿no? qué raro pero bueno o sea sí hay alimentos que yo me acuerdo y cuando nosotros estuvimos allá y fue una experiencia súper bacán cuando estaba por ejemplo Cogé Cobleger en Colombia que él te decía cómo él hace las cosas ¿no? y él tenía algunas cosas que a mí me parecieron interesantes cuando él decía que ellos pescaban los discos y tenían por ejemplo alevines de discos dice el único alimento que ellos aceptan bien y comen bien de inicio es el corazón de ternera ningún otro alimento entonces es interesante ver por ejemplo ciertas ciertas preferencias que tienen estos peces ¿no? pero él decía que él podía coger cualquier microfauna de cualquier lado bueno claro está en alemán y debe ser menos contaminante que aquí creo yo espero entonces decía que tenía los discos y si no tenía nada que comer que él se iba y cogía de la parte más cercana donde había curso de agua con una red y traía y eso les daba de comer entonces claro son cosas por eso te decía o sea en el caso de los discos salvajes son una alimentación muy especializada de tritos insectos parte vegetal y más que nada las dietas de ellos no son tan tan de carne ¿no? y eso y es algo interesante y eso ese estudio hizo el Cristian y no sé si aquí se todavía sigue acá y un poco les pueda también comentar que fue que él empezó claro llegó un lote de peces acá y de peces disco y que llegaron mal y se murieron por un mal manejo de las personas que guiaron entonces él tuvo la oportunidad de diseccionarles a los discos y ver y era algo interesante que por ejemplo en los discos salvajes ellos tienen desarrollada la mandíbula faringea que son unos dientes de forma bicúspide que sirven para para triturar ellos comen en su hábitat algo con con chóstaca que es más o menos una especie de ostrácodos algo de esa misma familia que son medios duros entonces ellos tienen estos dientes que son para triturar pero el dato de diseccionar estos peces de criadero prácticamente esta esta mandíbula no existía no existía no había no estaba entonces claro mucha de la dieta también tiende a cambiar digamos fisiológicamente a los peces entonces claro si tú le acostumbras a un pez le das papilla con corazón con un montón de cosas entonces ya tan naturales no son por eso es que mucho se habla de cuando tú tienes discos no los puedes mezclar los discos salvajes con los discos de criadero porque son diferentes y de hecho eso es así y tú lo puedes comprobar directamente ya había digamos este tipo de no digamos de experimentación pero este tipo de estudios bueno yo creo que ya estamos a las 11 de la noche ya estamos como para finalizar esto yo les agradezco muchísimo por estar aquí por haberme permitido compartir lo poco que sé respecto a los peces espero que tengamos nuevamente más charlas de temas más interesantes que a todos nos gusta saber nos gusta aprender y muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias Jennifer estuvo excelente la charla caramba gracias por esa generosa participación en el grupo y esperamos seguirla molestando en las próximas ocasiones no crea que es la única habrá muchas más esta fue muy nutritiva muy nutritiva la información información nutritiva sí nos nutrimos de mucha información muchas gracias sinceramente por su tiempo y por su generosa colaboración muchas gracias 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 también a Juanca así es muchas gracias a todos creo 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 que la próxima charla creo que le toca a Cristian si no me equivoco sí y muchas gracias a Cristian porque él tiene esos detalles hacer las calculadoras y todas y claro mucho de esta de esta información digamos prácticamente la hicimos juntos y bueno o sea la próxima charla de él va a ser súper buena muy interesante Cristian ya le conocen a una persona que tiene mucha data y sabe bastantísimo entonces aprovechen no se la pierdan el martes 12 por favor cuarto para las 8 está abierta la sala cuadramos metades técnicos e iniciamos correcto chévere eso es chicos muchas gracias Jennifer por compartir tus conocimientos haberte dado el tiempo de aguantarnos y compartirnos y simplemente me encanta esto de hecho me gusta mucho nos seguimos viendo por favor cuídense mucho y si se van a portar mal ya saben invitarán 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 bueno chao un abrazo enorme chao gracias chao muchachos chao chau 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 chau